Ay, Jesús, me está hablando Jesús. Hombre, ¿qué pasa, máquina? Muy buenas, Wancho. ¿Qué hora es? Ah, son menos 10. Vale, 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 vale. Estábamos viendo un vídeo antiguo de mi canal, esperando a que empiece la eliminatoria de Copa del Rey y se me ha ido la hora, tío. No sabía que eran ya menos 10. He llegado un pelín tarde, pero bueno. Estaba actualizando las redes para avisar de que estábamos en directo. No, pero has venido bien, o sea, a menos 10. Sí, sí, bueno, te había dicho a las 8 y media. A partir de las 8 y media y tal, pero bueno. Sí, he llegado antes de que empiecen los partidos. El partido, que es solo uno hoy. Perfecto, no te preocupes, hombre, no te preocupes. A ver, aquí estoy, ok. Vamos a poner ya tu cámara y chicos, vamos a empezar ya a comentar, ahora sí, el partido de Copa del Rey. Disculpadme, ya otro día veremos ese vídeo al completo, aunque le quedaba muy poco, le quedaba... Le quedaba un minuto aún pasando, tío. Vale, vale, pues otro día lo vemos, eh. Vamos a lo que nos acontece. A ver, tenía pendiente también subir este vídeo. Lo voy a subir, voy a programarlo para que se suba después del partido. A ver, ¿a qué hora terminaría? A las 11, ¿no? Empiezo a las 9, pues a las 11 menos 10 o así acabará el partido, yo creo. Bueno, hoy a esa hora porque no hay prórroga, claro, no puede haber ahí partido de vuelta. Vale, pues lo pongo a las 10.45 y si vemos que ya el Betis va a 3-0, pues lo subo en ese momento. A ver. ¿Tú crees que ganará hoy fácil el Betis? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí también, no sé, pero bueno, nunca se sabe. Hombre, el rayo yo creo que... Bueno, bueno, hoy es en... Es lo que tú decías, es verdad. Hay ida y vuelta, hoy es en Vallecas. Yo creo que el Betis sí puede llevarse la victoria, pero fácil no, ¿eh? Corrijo mi pronóstico. Corrijo, corrijo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. De todas formas, el Betis yo creo que es, claro, favorito. El Betis es el equipo de moda. Sí, sí, pero yo lo he apoyado de siempre, no de ahora, tío. A ver... Y en la otra eliminatoria, no sé, yo creo que el Atleti de Bilbao, a lo mejor. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que sí, el Atleti de Bilbao. Yo creo que la final más justa sería, porque además el Atleti de Bilbao ha eliminado al Real Madrid. Y al Barça. Yo creo que al... Y al Barça. O sea, al final se merece estar también en la final. Que al Real Madrid y al Barça, macho. Sí, tío, o sea, imagínate no estar después de eso, macho. Sí, puede ser una bonita final. Este año no ha llegado ninguno de los grandes a semifinales. Yo creo que no va a pasar muy a menudo eso, tío. Hace tiempo que no veíamos una Copa del Rey así, sin ningún equipo grande en semifinales. A ver, un segundito. Voy a cambiar la luz del fondo, Wanker. Ok, perfecto. Perfecto. Oye, cuéntanos, por cierto, ¿qué te ha parecido el partido del Barça? Así rápido. Ah, se ha ido, se ha ido. Ah, creí que... A ver. No sé si poner la rosa, verde... Pon la verde, ¿no? Por el Betis. Ahí está, pon la verde. Verde por el Betis, roja por el rayo. El que vaya ganando la pongo de ese color. Eso es. No se juega en amarilla, que es intermedio. Se estaba diciendo, ¿cómo has visto el partido contra el Barça? Lo vi, mira, lo vi con los de Atleti Media y... Para mí, a ver, la defensa, no podemos jugar con tres defensas, meter a Carrasco de lateral, o sea, son cosas que son de lógica. Al final, si has fichado a dos defensas, pues yo creo que... A ver, Guas, al final, ¿qué ha pasado con él? ¿Se ha lesionado por mucho tiempo? Es que no me he enterado... De tres... Atento al baremo. De tres a ocho semanas. Joder, empezamos bien. Bueno, pues como solo tenemos un defensa nuevo, porque el otro está lesionado, pues a Mandaba yo le ponía de titular y ponía un 4-4-2, que yo creo que es una formación más lógica y yo creo que con esa formación está mejor estructurado el equipo. Y luego, hay jugadores que no están atentos, que no están espabilados, que necesitan a lo mejor que les dejen en el banquillo para que se den cuenta de que no son intocables, como puede ser Joao Félix, que en el gol de Alves le tocaba a él defender a Alves y le deja completamente solo para que pueda marcar a placer. Yo creo que ahí hay que bajar a defender, hay que luchar, y por ejemplo cuando salió Correa se le vio como contagió ese entusiasmo al equipo. Yo creo que al final lo que hace falta es... Tienes que defender un mínimo. Eso es, es que no sé, hay jugadores que se piensan que como técnicamente son muy buenos, que no les hace falta defender. Pues oye macho, esto es el Atlético de Madrid, esto no es el Madrid de los galácticos, ni el Barça de Messi, Xavi, ni esta, y aquí hay que luchar, y si no, pues te vas al banquillo, da igual que seas muy bueno técnicamente. Y si no, ¿para qué vienen aquí? Si no, no lo entiendo. 11 tiros que luchen, porque si no, es que jugando así y están dormidos no se puede hacer nada. A ver, no todos, pero por ejemplo, yo qué sé, en este caso, Joao Félix en el gol de Alves se ve claramente. Como el tercer gol del Barça, que hay cuatro rebotes ahí, y no hay ningún defensa, tío, ¿cómo puede ser? O sea, eso, de verdad, ¿te parece lógico que haya dos tíos ahí rematando, que encima malos, que las fallan cuatro veces, y no haya un defensa ahí para robársela? Es que, o para, por lo menos, intimidar un poco. Nada, les dejan solos dentro del área, defensivamente el equipo así no puede estar. Y bueno, en la segunda parte mejor, porque entró, entraron los nuevos fichajes y se vio una defensa mejor. Pero ya tarde, ¿no? Claro, pero ya cuando vas perdiendo 4-1, ya me da igual, que sea que ya, lo único para probar, para que el Cholo se dé cuenta de que hay que jugar con defensas. No puedes jugar sin defensas. Yo entiendo. Bueno. Fíjate que al Cholo siempre lo hemos criticado porque era muy defensivo, pero últimamente lo que más le falla es la defensa. Sí, eso sí. Y el medio campo defensivo también. Así que nada, vamos a ver. Digo, y el centro de campo defensivo también, porque en el medio campo también hay que defender. Yo me acuerdo cuando estaba Gabi o Tomás que se defendía bien en el medio campo. Pero ahora, ¿quién defiende, macho? Es que no sé. Coque defiende, pero Coque siempre ha estado un pelín más arriba. Ni idea, macho. No sé, ¿te acuerdas que vimos en el documental que vimos que le criticaban por ser tan ofensivo? Sí, en el equipo argentino, ¿en cuál era? En el Racing. Nunca está contenta la gente, macho. No, pero sobre todo tener defensas en condiciones. Yo, para mí eso es fundamental. Si pones a Carrasco de lateral, eso es un experimento raro que lo puedes hacer un día porque no te queda otra, pero no puede ser lo normal eso. Claro, y por muy bien que te funcione, al final, tío, tienes que explotar. Carrasco tiene que jugar arriba porque a Carrasco no le puedes hacer estar ahí de defensa. Que no le gusta, es que no le gusta, es que solo hay que verle y no se le da bien tampoco. Es que no pinta nada ahí. A Carrasco hay que darle la banda, pero arriba. Para que corra y para que ataque, que es lo que se le da bien atacar. Eso sí, no tiene ni una mala palabra ni un mal gesto, Carrasco, a pesar de que le hacen la putada esa de ponerle ahí a defender porque hay otros que rápido no dudan ni un segundo en atizar, macho. Bueno, pero saben que como se quejen no juegan. Así que no les queda otra. Vale, aquí pongo el marcadorcito. No se une nadie hoy, ¿no? No voy a tener que hacer más ventanitas. No lo sé. Mira, lo he pasado al grupo que estábamos aquí para comentar este partido. No sé si se quieren unir. Ya me irás. Lo pasamos bien. Si se quieren unir, les decimos que entren, ¿no? Sí, ya iremos viendo. A ver, no sé si formaremos lo del otro día, pero bueno, ya iremos viendo. A ver, Wanker, te contaré algo que me dejó pensando. Sabes que desde 2014 para acá siempre el Atlético tiene el uniforme de visitante de color negro o oscuro. Y siempre que tuvo eso llegó a fases bastante buenas en Champions y siempre que tenemos uniforme de visitante de color claro perdemos en octavos. Siempre o hasta en fase de grupos. Es solo una observación. Hostia, tremendo eso. ¿Tú qué opinas de eso, macho? Que acaba de decir que estaba yo andaba con el mando aquí y eso. Voy, espera. Ay, mierda, tío. Ha hecho un apunte de que siempre que el Atlético viste de... ¿Cómo se llama esto, tío? Viste de... El uniforme de visitante lo viste de un color oscuro llega lejos en Champions y si viste de color claro no llega lejos en Champions. Curioso, pero con el uniforme amarillo ganamos la Liga y ese año llegamos a la final de la Champions, ¿no? Eso es verdad. Así que no sé, no lo veo claro. Pero es que ha dicho de 2014 en adelante, o sea, a lo mejor no cuenta 2014. Ah, bueno, 2015 a lo mejor. No sé, bueno, yo tampoco me fijo mucho en eso. La verdad. No creo que el uniforme... Mira, a Luis Aragones le daba mala suerte de... Vamos, tenía... No quería jugar de amarillo nunca. con la selección española con la selección española ganó la Eurocopa de amarillo. Así que... ¿De verdad no quería jugar nunca de amarillo? No, no, era... Vamos, que tenía superstición de que el amarillo le daba mala suerte y mira, jugó España de amarillo con la segunda equipación y goleamos a Rusia. Me acuerdo que no sé si le metimos 3-0 en las semifinales. Luego ganamos con la roja, pero... Ya estoy por aquí, chicos, ya estoy, ya estoy, que había ido a cambiarme la camiseta. Sí, sí, cuenta 2014, solo que la camisa tiene un azul oscuro y el amarillo solo eran las mangas, dice. Pues no sabría qué decirte, macho. Oye, empieza el partido, ¿no? Ya empezó. ¿Cómo no me habéis avisado? Ah, pues... Compárteme la transmisión. Voy, 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 voy. Un segundito. Vamos a verlo de Telecinco, eh. Que no tengo el Dazou, no lo renové, macho. Bueno, pues como sea. Pero podemos verlo de Telecinco, claro, con Manu Carreño, señores, Manu Carreño. Y mañana también es en Telecinco o mañana es solo por Dazou. Eh, voy a ver. Mañana, mañana... Sí, también en Telecinco. Y mañana, ojo, Wolves, Arsenal, Leicester, Liverpool, Atalanta, Fiorentina y Juventus, Sassuolo. Hostia, macho. Qué locura, tío. Ojo, y un FJ Suárez, Chivas de Guadalajara. Hostia, macho. FJ Juárez, perdón, Suárez, he dicho. FJ Juárez. Pero como Real Betis contra la Real Sociedad es de 0-4. Ahora lo ves mejor. Sí, ahora perfecto. Ruibal y Guido Rodríguez por parte del Betis y Fran García. A ver si está bien esto del tiempo. No, no, tengo que cambiarlo. A ver, dame un segundito. Ahora hacemos la predicción también, eh. No olvidamos las predicciones, chicos, no olvidamos. A ver, dame un segundito que ponga bien el tiempo. aquí está. Aquí está, vale, perfecto, aquí está. A ver. Ok. ¿Juega Falcao? Vamos a verlo. No lo he visto, las alineaciones, así que. Ahora te doy las alineaciones. A ver, marcador, tiempo, ok. Voy a quitar esto mejor, que hace feo. Aunque me parecía guay, pero hace feo esto. Ahora sí. Ojo, gol. Vale, vale. No, 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 vamos a ver las alineaciones. No juega Falcao, eh. No juega Falcao. No juega Falcao. A ver. Vamos a ver las alineaciones, va. A ver. Tiene que estar por aquí, tú. Os doy las alineaciones, va. Aquí está, Rayo, Betis. A ver, por parte del Rayo Vallecano, Dimitrievski en portería, casualidades de la vida, no juega, Luka Zidane, en un partido tan importante como el de hoy, Dimitrievski en portería, Valiu, Mario, Mario Suárez, de central, bueno, Mario Suárez, el que estaba en el Atleti, a ver si que hay en el Rayo. Valiu, Mario Suárez, Catena y Fran García en la defensa, Isi, Oscar Valentín, Trejo, Comesaña y Álvaro García en el medio campo, y Sergi Guardiola de delantero, y Falcao está en el banquillo, Falcao en el banquillo, Bebé también por aquí, joder, no sabía que estaba esta gente en el Rayo. Y por parte del Betis, tenemos a Ruiz Silva en portería, Alex Moreno, Ruiz Bartra y Sabalí en la defensa, medio campo, Juan Miguel, Juan Miguel, Orrey Juan Miguel, Carballo, Fekir, Guido Rodríguez, Ruibal, y ahí arriba en la media punta, en la línea de ataque, el señor Borja Iglesias. En el banquillo están Joel, Belerín, Petzela, Rodríguez Guardado, Paul, Lainez, y Tello. ¡Qué buena partida! ¡Ojo! Gol del Rayo. Gol. Gol del Rayo. Gol del Rayo, chicos, gol del Rayo. Minuto 4 de partido, veíamos clarísima la victoria del Betis, y gol del Rayo, repito, en el minuto 4 de partido. Joder, macho. Bueno, cambio de color, el fondo rojo. Ahí está el fondo rojo, efectivamente. Madre mía, chaval, qué locura. Tenías razón, estos partidos hay que verlos, tío. Sí, 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 además semifinales, a mí me gusta la Copa del Rayo cuando se pone ya interesante. Tío, hostia, esto, escúchame, esto no lo había visto nunca, estoy viendo, o sea, estoy oyendo a vecinos celebrando goles, ¿eh? Sí, mira, tiene vecinos del Rayo. Tío, ni en los clásicos había oído nunca. celebrar goles, ¿eh? La única vez en el Mundial, tío, sí oía la gente celebrar el gol de Iniesta. Entonces tienes vecinos que son del Rayo y de la selección española. Sí, tío. Hombre, la selección yo creo que la gran mayoría va, ¿no? Hasta los que en los Mundiales mucha gente que a lo mejor no es tan del fútbol sigue esos partidos, ¿sabes? Y lo del Rayo no sé quién será del Rayo. Y por ahí, pues menos. Bueno, sí, pero bueno, ya hablo en general el Mundial, ¿no? Por ejemplo, en Argentina a lo mejor hay gente, bueno, Argentina no, pero yo qué sé, a lo mejor... En Italia, por ejemplo, sí, en Italia hay gente, por ejemplo, en el sur de Italia, en Nápoles y tal, que no se sienten tan italianos. No, pero yo hablo de gente que a lo mejor no le gusta el fútbol, ¡ojo! Gente que a lo mejor no le gusta tanto el fútbol, yo qué sé, en, por ejemplo, en México, ¿no? A lo mejor hay gente que no sigue la Liga Mexicana y tal, no sigue el fútbol, pero si ve que México llega a cuartos del Mundial, se lo ve el partido, ¿sabes? No juega Falcao, chicos, está en el banquillo. ¿Quiénes son los comentaristas, por cierto? Manu Carreño, y el otro es el que sale en las noticias, ¿no? De la 4, de los deportes. ¿Quién será, tío? No sé cómo será. Y Moriente, está bien esta red. Con Álvaro y con Isi, el movimiento por dentro de los tres, pero tiene, tiene eso el equipo, que le da igual salir. Oye, por cierto, pregunté, a ver qué te parece, pregunté a la audiencia, ¿vale? En plan, ¿lo viste? A lo mejor lo viste por Instagram, ¿lo viste? A ver, cuéntame, ¿qué preguntas? Si te digo si lo vieron. Les pregunté jugador por jugador quién, para ellos, debería continuar la próxima temporada y quién, y quién ellos crean que no, pues como ver qué reemplazo traerían. Todo esto lo pregunto por curiosidad, porque me gusta mucho ver las perspectivas y, por ejemplo, volver a preguntarlo en junio y ver qué opina la gente. Sí que lo he visto, sí que lo he visto, pero sobre todo, yo respondí a las preguntas de qué jugador quieres que vuelva y voté por Saúl. Ojo el rayo, ojo. ¿Otro? Uf, hostia, cuidado, eh. Casi se mete gol en propia puerta. Pero la ha cagado muchísimo ahí, tío, con poco, serán los nervios. Está el rayo a tope, está el rayo a tope, está desbocado. Y nada, vi que ganaba Saúl, que volviera Saúl, pero lo de los jugadores que están ahora no respondía a las preguntas. Ah, los cedidos, dices tú, cuando pregunté si querías que vuelva o no. Sí. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y hay algo a destacar de esas preguntas? ¿Algún jugador que la gente no quiera? ¿Algún jugador que haya tenido su gol? No, ha sido como ir a lo fácil. O sea, han descartado a Felipe, a Herrera, y tal, y lo que sí he visto es que Luis Suárez cada vez la gente lo quiere menos. cuando pregunté en noviembre un 90% decía sí. Hace dos semanas ponía sí, solo un 48%, o sea, ganaba el no, pero por muy poquito y esta vez ha sido un no rotundo, tío. Joder, pobrecillo, Luis Suárez, macho. Ya, macho. Por eso me gusta preguntar en distintas etapas, ¿sabes? A lo mejor tú ponte que nos da, yo qué sé, el pase a la final o a las semis, ¿no? O que a lo mejor marca goles en las últimas diez jornadas y vuelvo a preguntar y otra vez la gente pone sí, o sea, me gusta preguntar por eso en distintas épocas. Esto es como la bolsa cuando sube y baja. Claro, efectivamente, efectivamente. Eso es. Macho, el Estadio del Rayo nunca tiene fondo, o sea, siempre hay una pancarta, ¿están de obras o es que va a estar así siempre? No lo sé, la verdad, no lo sé, no creo que no sea que no va la gente, ¿no? Si es que un partido como el de hoy, es que yo veo que siempre, que nunca hay grada ahí, en el fondo, siempre tiene una pancarta, una lona puesta gigante. Yo quiero a Luis Suárez, pero la edad ya no da para pensar en que se quede. Pero es que, a ver, hace, Jesús, hace, ¿cuánto es noviembre? tres meses, tenía la misma edad, ¿no? Y hace, el año pasado, ¿quién iba a desprenderse de él? Si era el que nos dio la liga. Claro, o sea, hace tres meses tenía la misma edad y no es que te digo, oye, ha ganado un 55% el sí, no, fue un 90%, ¿sabes? Es como un sí rotundo y sin embargo ha cambiado su situación completamente. Por eso me quedé algo, algo anonadado. Otro que, otros que ganaron el sí a que se quede, pero por muy poquito, fueron Mario Hermoso y Renan Lodi, ¿sabes? Que son dos de los más hateados siempre en los directos y sin embargo, pues al final ganó que sí, que se queden. Hay un jugador del rayo tendido en el suelo, a ver qué ha pasado. Un otro 10 ya, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? No sé, yo tampoco he visto el gran caso. Sergi Guardiola se había al parecer chocado con alguien. Este jugador estaba en el Real Valladolid. Sí, creo que es de la cantera, ¿no? Del Barça. No sé si es de, no sé si puede ser, puede ser. O que al menos estuvo en la masía. No me acuerdo. El Valladolid, tío, ese año me acuerdo que al final no sé si descendió o no. Todos los equipos, todos tenían un jugador top mínimo. Menos el Valladolid, tío, me acuerdo. ¿Qué año? Esto fue, ah, fue el año que estaba en el Villarreal Cazorla que iba, ojo, uf, ojo el Betis, ojo el Betis, ojo el Betis, ojo el Betis. Fue el año que estaba en el Villarreal Cazorla que estaban peleando por no descender el Villarreal con Calleja. ¿Qué año puede ser ese, tío? No me acuerdo ya, no sé, yo tampoco, tío. Sería mucha memoria. Me acuerdo que repasé todas las plantillas y dije, hostia, es que todos tienen mínimo un muy buen futbolista menos el Valladolid, tío. Ese año, ¿no? Porque sí que ha habido otros años que ha tenido algún gran futbolista. Por ejemplo, en segunda, en segunda tuvo a Jaime Mata que hizo récord de goles en segunda división, luego se fue al Getafe y luego llegó hasta la selección española y todo, al año siguiente de subir el Valladolid a primera. Sí, sí, me acuerdo que el Getafe lo fichó y la gente decía, joder, de segunda división fue en invierno, creo, ¿no? Al Getafe. No, fue en verano. ¿En verano? Porque ganamos la liga, vamos, no ganamos la liga, ascendió el Valladolid y en la propia celebración él se, bueno, se fue llorando porque no se quería ir, pero claro, ya había firmado por el Getafe antes de acabar la temporada, así que se tuvo que ir al Getafe. Y ahora no sé si sigue en el Getafe o ya no sé dónde está, en el Getafe. Estoy pensando quién sería el que trajo así, sería otro, creo que también era otro de segunda que empezó a rendir, ¿cómo se llamaba, tío? Enes Unal. No sé quién sería, no, 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 ese nombre no, era uno que estaba marcando, era el máximo goleador de segunda división, no sé si estaba en el Salamanca o en Huesca. Salamanca imposible porque Salamanca hace tiempo que no tiene un equipo en segunda. Creo que era el Huesca a lo mejor en segunda, pero no me acuerdo quién tenía, tío. Qué mal, qué mal. A ver si a lo mejor pongo del Huesca al Getafe, a ver si ahí sale algún nombre. A ver, Wanker, ayer vi el United contra el último de la Premier y te digo que no le pudieron ganar nada. están como nosotros que no jugamos a nada. Hostia. Eso es bueno porque entonces podemos pasar la eliminatoria y luego si mejoramos un poco pues nos crecemos y nunca se sabe. Pero bueno, ¿tú crees que tenemos alguna opción de ganar la Champions este año? Sinceramente. No, tío. ¿Cuánto porcentaje le das a Leti de posibilidades de ganar la Champions? Le daría un... Si tienes que dividir un 100% entre todos los equipos... Buah, pues le daría un... 5, 6, 7%. Y un 5 ya es, eh, cuidado. Un 5 ya es. Que ahora mismo ¿cuántos equipos hay? Claro, por eso digo si hay que dividirlos sería un 5% más o menos. 16 equipos. Le estás dando más que a la media porque la media sería... Bueno, por ahí. 5, sí, más o menos un poco más, 7 o por ahí. Claro. Efectivamente. Sí, pero bueno, hay equipos que... que yo creo que tienen muchas opciones de llevárselas. Efectivamente. Por ejemplo, el Bayern de Múnich, eh... Incluso el Liverpool también, el Manchester City. ¿A quién ves tú con más posibilidades de la Champions? Es que me jode mucho esto, pero yo diría el Manchester City, pero es que yo llevo pensando eso muchos años, tío. Y luego nada. Entonces no sé. Pero es que ha habido años e incluso que digo, eh... diría el City, pero es que luego no gana. Pero es que no veo otro mejor que el City en ese momento. Y digo, hostia, ¿pero qué digo? Y luego no gana tampoco igual, ¿ves? El que sí... Y sin embargo, en la final Chelsea-Manchester City tenía clarísimo, clarísimo que iba a ganar el Chelsea, tío. Bueno, yo no lo tenía tan claro. Yo sí, yo sí. A ver, que ataca el Betis. Ojo, Canales. El Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich y Liverpool, Molo 2 también. Ponen por aquí, contando entre Bayern y Liverpool, 70%. ¿El Liverpool ya está mejor o qué? Es que el Liverpool estaba muy mal después de la fase de grupos de la Champions. Claro, pero es que nosotros, yo por ejemplo, el Liverpool, lo que sé del Liverpool es de la Champions. Y la Champions ha hecho un... una fase de grupos perfecta. Sí. Pues no sabría decirte. Yo pondría más al City que al Liverpool, la verdad. Es que les veo muy bien, pero me jode siempre eso, macho. Que digo, hostia, es que luego no hacen nada, tío. Nada. Es que llegaron un año a semis, perdón, a la final y luego quedó en nada, tío. Es que sabía que iba a ganar el Chelsea. Luego me acuerdo un año que en semifinales les tocó contra el Madrid y parecía favorito el City y no hicieron nada, pero nada de nada. Uf, ese partido fue terrible, tío. Parecía que estaban todos lisiados, macho. Pero, y bueno, y el Madrid ganó por inercia, yo lo vi, dije, ¿por qué no va el Madrid ganando ya 4-0? Hostia, es que fue tremendo, tío. Totalmente. Yo el que no lo he entendido. Y Maravico dice, contando entre Bayern y Liverpool, tienen un 70%. O sea, no mete ni al City. Claro. Lo que pasó con el Liverpool es que Salah se les fue a la Copa Africana, pero ya volvió. Bueno, y Mané, ¿no? También. Y Mané. Ah. Mané también. Que yo no sé por qué juegan la Copa Africana ahora en estas fechas. Bueno, porque, claro, en verano, ¿qué coño? En verano allí es invierno, ¿no? Ni idea, tío. Que la jueguen en Sudáfrica y la jueguen en verano, ya está. O sea, que la jueguen en... Deberían jugarla en verano. Y Keita también hay, Keita. Deberían jugarla en verano. Es que yo no sé cómo los clubes permiten eso. Es que eso no tiene ningún sentido. Y luego, ¿en verano qué hacen? Nada. No hay nada. Y lo difícil es también el jugador, que es en plan, venga, tú, vas a renunciar tú a jugar con tu selección, que es lo que más quieren ellos muchas veces. Tienen que regularlo. No te creas, porque en África no es como ir a jugar a estadios en Europa. Cuidado que en África hay veces que no tienen ni las instalaciones en condiciones. Yo vi una vez, es buenísimo, no tengo la foto, tío, es antigua, una foto en la que estaban en un partido de África y el árbitro estaba viendo el bar en una pantalla de estas donde el gato se tumbaba, ¿sabes? Que eran anchas, el grosor, anchísimas. Estaba viéndolo ahí y había tres o cuatro entre el público de lo más normal con rifles, tío. Sí, sí, yo he visto partidos de estar con rifles, el ejército ahí, un, me acuerdo, era un... No, 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 era un paisano, o sea, uno con... Un Argelia-Egipto, creo que era, un Argelia-Egipto, me parece, o algo así. Se jugaban clasificarse al Mundial e hicieron un partido de desempate o algo así, bueno, en un campo neutral, ya no me acuerdo ni de cómo fue, pero estaba el campo a reventar, pero a reventar, a reventar que no podía entrar nadie, o sea, que había gente subida a las farolas y a los focos del estadio y todo, o sea, más gente de la permitida. Madre mía. Y había tíos con rifles, con ametralladoras, yo me acuerdo que me bajé a ver ese partido porque me parecía interesante que se jugó a la desviación. Ojo, el número 23 del Betis, cerquita del área, centra la pelota, intenta rematar a alguien del Betis, nada, bien defendido por parte del rayo Vallecano. ¿Qué me estabas diciendo? Joder, macho. A lo que te voy, lo fui a ver porque me parecía interesante. Ojo, cuidado, perdona, perdona, perdona el rayo, uy, el portero, joder, perdona, madre mía. está interesante. Y bueno, que te iba contando, pero exagerado de gente, yo alucinaba, o sea, mi vida. Y cuando acabó el partido, ya no me acuerdo quién se clasificó, pero fue una locura y yo veía que los del ejército estaban sacando como gente muerta o cadáveres o algo y cortaron la conexión. yo no sé si había muerto gente ahí, te lo digo en serio, o sea, me estoy riendo porque yo no sé si era gente que estaba ya inconsciente de algo, del calor o lo que fuera o eran cadáveres, es que ya ni seis, ya ni lo sé. Pero es que es surrealista. Oye, y aquí en España identifican a la gente que va al estadio, ahí imposible, yo creo. Y nada, eso tal vez hay quien pueda, macho, así de claro. Es que yo dudo de que más de uno a lo mejor pague, seguro que más de uno se cuela o algo, tío. Bueno, decías tú que estaban con rifle, a lo mejor no. No sé, tío, no sé, no sé. No hay ningún control, eso es un caos. Claro, es que no hay ningún control, pero hay un tío con un rifle, cuélate tú. Pues tú imagínate que hay jugadores que no tienen ganas de ir a jugar a África porque dicen paso de jugarme la vida, ¿sabes? Madre mía, tío. Sí, ponen por aquí que Zijic se retiró de su selección, pero ¿por qué? ¿no dijo los motivos? Ok. Y luego aquí encima hay países en África que no tienen ninguna opción ni de llegar al Mundial, ni de ganar la Copa de África, ni de nada. Y encima juegan en campos tercermundistas que dicen ¿qué voy a ir ahí, macho? Sí, es verdad. Sí, yo he visto a veces esto a estos, a Salah, a Mané, jugando ahí en campos de arena. ¿Pero un partido oficial o qué? Sí, no sé, pero yo digo ¿esto qué es, tío? No se queja nadie. Es muy triste que en África estén así, la verdad, porque qué menos que tener un estadio decente para estas cosas. Pero fíjate, por ejemplo, para el Mundial hizo buenos estadios, ¿no? Sudáfrica, sí, pero porque Sudáfrica es un país más rico, al fin y al cabo. A ver, en África está Marruecos, está Sudáfrica, esos dos, sobre todo, son los países así más ricos que pueda haber. Egipto, yo creo que también. Pero luego los demás, si te paras a pensarlo, cuidado, ¿eh? Fue hoy o ayer que se retiró de la selección. Hay un tuit, problemas con el técnico. Ah, bueno, pero problemas con el técnico, a lo mejor podría volver. Yo creí que se retiraba en plan ya definitivamente, ¿sabes? Como Piqué con España, que ya abandonaba la selección. Problemas con el entrenador, bueno, ya eso puede cambiar. Pues ahora ha dejado la puerta abierta a Piqué, ¿eh? ¿Ah, sí? No lo has leído. El otro día dijo que... Búscalo, búscalo. Algo dijo, algo dejó caer, como que dejaba la puerta abierta. también te digo, esta selección con este entrenador le pega a Piqué, tío. No deportivamente, sino anímicamente, yo creo, ¿eh? Le pega mucho a Piqué. Claro, y porque al final Luis Enrique era del Barça y, bueno, pues... Yo creo que sí que tiene sentido que jugase... Yo creo que Luis Enrique sí que le llevaría, yo creo, ¿eh? Yo creo que también. Sí, de hecho, Luis Enrique no le moló mucho eso de que se retirase, le dijo. Que sí, quería volver con él, pero le dijo Piqué que no, pero yo creo que viendo la situación, ¿no? Luis Enrique que también le atiza a la prensa y que le da igual, ¿sabes? Que le da igual completamente y que hace lo que quiere, yo creo que le mola la idea y sería... Yo creo que sería su último... Sí, sería de cara al Mundial de Qatar. O sea, yo creo que a Piqué le molaría ir al Mundial de Qatar. Pero y sería ya su última actuación en el fútbol, creo, ¿eh? Encima tú piensas que Piqué tiene muchos negocios de deportes, de todo tipo de movidas y Qatar, Qatar para él, o sea, ya no a nivel ya futbolístico, o sea, a nivel de contactos le puede interesar mucho porque en Qatar se mueve mucho dinero. Claro, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Olo! Y no entra. ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Qué pena que no haya entrado porque era un jugador! De Juanmi, ¿no? De Juan Miguel, tú, qué locura este muchacho, macho. ¿No había fuera de juego? ¿A ti qué te parece que jugase Piqué en la selección? Es que me gustaría que lo vieras, a ver qué es lo que ha dicho. Mira, te lo voy a buscar ahora. ¿Dónde lo ha dicho? Es que a lo mejor lo ha dicho también para trolear, ¿sabes? Para que la gente rabie y luego ni va a venir. Piqué da un paso atrás y podría volver a jugar junto a Sergio Ramos. Gerard Piqué no descarta volver con España de cara al Mundial de Catar. Ah, que Ramos también quiere jugar. Piqué y Ramos se ofrecen a Luis Enrique para el Mundial. ¡Joder! Esto ha sido hace un día. Piqué habló de un posible regreso a la selección de España para jugar el Mundial de Catar. Ah, fue a Ibai. Se lo dijo a Ibai. Ah, le habrá sacado el tema a Ibai seguro también. Pero pueden que estén de coña, no sé. No sé, macho. Puede ser. Habría que verlo porque no es la primera vez que... Ojo. Ojo el Betis. Ojo el Panda, ojo el Panda. ¡Hostia! Gol. Gol del Betis. Gol del Betis, gol del Panda. ¡Qué puto golazo, tío! ¡Qué puto golazo! ¡Hostia, chaval! Me cago en mi cabeza. ¡Qué golazo, tío! Le voy a poner verde en honor al Betis. ¡Qué gol, papá! ¡Qué gol, por favor! ¡Madre mía, tú! Otro que fue heiteado, ¿eh? Dos años en el Betis, tío. Y lo bien que está ahora. Vaya golazo, ¿eh? Vamos a verlo. Él se lo ha guisado, lo están viendo. ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Es que ha sido muy... Muy a los Ronaldo Nazario da Lima. Sí, tío. Míralo. Como que nadie puede con él, ¿sabes? Que se va de todos. A los Ronaldo Nazario da Lima lo ha marcado. Así jugaba Ronaldo, el brasileño, ¿no te acuerdas? ¿Has visto algún vídeo de iguales tuyos? ¿Has visto ese detalle de que le han intentado tirar y en vez de tirarse como hacen muchos futbolistas, ha seguido y les ha mandado a tomar por culo en blanquita aquí, ¿sabes? Así jugaba Ronaldo, en el Barcelona, sobre todo. En el Barcelona hacía ese tipo de jugadas. Qué locura, bacha. Qué locura. Bueno, te voy a leer lo de Piqué a Ibai. Perfecto. Pone en Twitch con Ibai Llanos apareció un tema extraño a estas alturas, la selección. Y entre comillas, dice, obviamente yo he dejado la selección, pero soy una persona que si un día digo, hostia, pues cogería al míster y le diría, a lo mejor no quiero cerrar la puerta, en un 99% que no, pero no me gusta decir un 100%. Esa fue la respuesta. Y es raro que Piqué de puntada sin ilus. Bueno, ha dicho que en un 99% no, pero que no le gusta decir un 100% que lo ha dejado. O sea que no va a volver. Vamos, que está dejando caer, que podría volver. Y si lo deja caer, ya se empieza a hablar del tema y ya al final, si la gente no le parece mal, cuidado. Y si a Luis Enrique no le parece mal también, pues podría volver. ¿A quiénes llevó en la Eurocopa? A Pau Torres, a que lo llevó al Biol. Claro, es que la selección ya no es la que fue en su día, la que nos hizo ganar los tres títulos. Ha bajado mucho el nivel. Sigue siendo una buena selección que puede ganar títulos, pero ya no es la favorita, digamos, la número uno. Aunque también te digo una cosa, tampoco hay ninguna selección muy superior a España, ¿eh? ¿No? Fíjate en la Eurocopa, en la Eurocopa la podríamos haber ganado perfectamente, ¿eh? Sí. Bueno, imagínate en la final contra Inglaterra, tío. Qué rabia me dio, macho. Ojo. Italia fue la campeona y nos ganaron en penaltis. Sí, macho. Hostia, es verdad que Morata falló su penalti. Qué mal, tío, qué mal. Qué rabia me dio ese día, tú. Uy, pues no sé, tío, no sé, a lo mejor puede ser, ¿no? Que Piqué sí podamos verle por última vez con la camiseta de la selección. Yo ya te digo que sería el último torneo que jugaría Gerard Piqué seguramente como futbolista y a lo mejor guardaríamos un buen recuerdo de él ya que se fue de esa forma de la selección. ¿Como futbolista de la selección dices o como futbolista en general? No, de la selección, sí, como futbolista en el Barça no sé cómo está el ambiente, la verdad, la culerada. No sé, ya me pillas que no sé, porque ¿cuántos años tiene Piqué? Treinta y algo, no sé, ahora, joder, KFC ofreciendo me cosas, ¡buah, qué hambre, tío, por favor! Dime, treinta y algo tiene, ¿no? Treinta y cuatro creo, tiene la edad de Suárez, tío, a ver, espérate, espérate, que se quiere retirar ya, dijo, a ver, treinta y cinco, tiene la edad de Suárez, pero es que él dijo que se quería retirar ya el próximo verano. ¿Piqué? ¿Qué? ¿Qué? No sé. O sea, a ver, es que él podría retirarse en otro club, a lo mejor, en plan MLS y tal, pero dijo que no, que si ya se iba del Barça, que dejaba el fútbol ya, que tampoco es que le interesase, ¿sabes? Si es que yo lo que creo es que a este tío lo que le gusta es ser emprendedor y montar, invertir en lo que sea, tío, en tema de montar torneos, de tenis, de derechos audiovisuales, de hacer movidas con el Ibai y esta gente. Yo creo que a él lo que le mola es eso. Y se le da bien también. Si no se le diese bien, dices, bueno. Se le da bien. Yo creo que los negocios se le dan bien. No sé. Igual luego lo derrocha y no gana y pierde más de lo que ha invertido. No sé. No creo. Pero bueno, le gusta. Eso seguro. Eso sí. Oye, ¿qué opinas de que Carrasco se pueda ir al Newcastle? ¿Podría ser verdad? Pues sí, la verdad. El problema es no haberlo blindado. O sea, yo entiendo la cláusula cuando vino de China porque obviamente yo creo que ni valías los 60 millones. Pero joder, después de haber ganado el campeonato de liga ya antes, hostia, es que era una locura, tío. Era una locura Carrasco. O sea, no puede valer ese dinero porque se lo puede llevar cualquiera. Y aparte ya no es el tema de ingresar más o menos dinero y tal, es que yo creo, o sea, no se me ocurre un futbolista que pueda darte lo que te da Carrasco, ¿sabes? No sé. Encima que esté tan comprometido, ya no es el nivel o la calidad, es que esté tan comprometido que, no sé, tío, no sé, no sé, no sé. Carrasco es el futbolista perfecto a día de hoy para el Atlético. Carrasco. Y hay pocos, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Sí, es de lo que más se salva últimamente porque está la cosa un poco un poco mal últimamente. bastante jodida. Mira que Carrasco a mí siempre me ha pegado en la Premier, pero no sé, el tío nunca se ha movido del Atlético más allá de China. ¡Uf! ¿Dónde estuvo antes que en el Atlético? Mónaco. En Segunda División. En el Mónaco. Ah, en Segunda División. Sí, cuando ascendió fichó por el Atlético. No sé si ascendió y fichó por el Atlético o ascendió estuvo un año y ya fichó por el Atlético. No sé ahora. Voy a mirar la clasificación de la Liga para ver cómo ha quedado, cómo está la cosa. Actual. Atlético de Madrid quinto. Sí. Digo, igual nos ha pasado alguno más, no, nos ha pasado solo el Barcelona. Pero, a ver, dentro de lo que cabe la tercera y la cuarta plaza están cerca y el Betis tiene un partido más. Sevilla también. Claro. Madrid, bueno, también, pero ya ni lo cuento casi. Los puestos Champions yo lo veo, la verdad, yo lo veo. Lo que no veía era acabar así, tío. O sea, yo no dije vamos a ganar la Liga, pero yo no me esperaba estar así. Bueno, todavía hay tiempo, dependemos de nosotros mismos porque vamos a jugar contra rivales directos y quedan, bueno, pues tenemos 22 partidos, 16, ¿nos quedan? ¿16? Sí, pues son 38, llevamos 22, pues 16 partidos. No, 8 y 8, 16, ¿no? Sí. Pues 16. Te ponen por aquí que Argentina es superior a España. No sé, puede ser, pero si lo es tampoco mucho, ¿eh? Lo que pasa es que está más en racha a lo mejor. Hombre, la Copa América, a ver, yo no te digo que Brasil y Argentina no sean grandes selecciones, pero muy, muy superiores a España es quien tampoco las veo, te lo digo en serio. Ya veremos, ya veremos en el mundial. Ahora mismo sí, o sea, Argentina tiene a Messi, pero Messi ya ya no es el mejor Messi de la historia, o sea. No, pero yo creo que Messi para el mundial sí va a estar, ¿eh? Preparado. Hombre, estará, pero no al nivel seguramente que podría llegar a estar en otras temporadas. Ya la edad no pasa en balde y bueno, yo, selecciones mejores que España, no sé, yo creo que al nivel sí y un poco mejores puede ser, pero muy superiores yo creo que tampoco las hay, ¿eh? Claro, no hay ningún enfrentamiento que tú digas, nos van a golear. Claro, y que no diga que no puede ser asequible y en la Eurocopa se vio que pensábamos que no íbamos a llegar a ningún lado y no nos metimos en la final de casualidad. Ya, eso sí. ¿Tú confía en que eliminaremos al United? No lo sé, tío, no lo sé. Yo es que ese partido, ojo, mira, te doy unos datos que subí antes a Instagram que dije, oye, quiero saber qué opináis, que a lo mejor de aquí a unos días hago un vídeo sobre eso. A ver, es sobre... Ojo, uf, el portero. Es sobre Cristiano Ronaldo, ¿eh? Atento. Mala racha de CR7. Lleva cinco partidos seguidos sin marcar gol con el United, igual a su sequía más larga que fue en 2010. Bueno, pues eso puede... Lo que puede pasar es que nos coja a nosotros y nos meta tres. Ponen aquí, se le acabó la magia al portugués. Yo prefiero no hablar antes del partido porque luego, macho, te mete tres, te calla la boca como nos hace siempre y es mejor ser precavidos, saber que les podemos ganar, pero que... Con respeto, ¿sabes? Un equipo fuerte y tiene a Cristiano Ronaldo que en cualquier momento te la puede liar. Efectivamente, hay que tener cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado con Cristiano Ronaldo. Cinco partidos sin marcar tú. ¿Cuánto queda para el partido contra el United nuestro? Ese en febrero, a finales de febrero puede ser. A ver. 23 de febrero. 23 de febrero. Atlético de Madrid, Manchester United en el Metropolitano. Y luego el 15 de marzo la vuelta. ¿Te imaginas que llega al partido sin acabar con esa sequía? Pues me daría más miedo todavía. Sería terrible, tío, que el United está muy mal, ¿eh? Es que es lo que... Yo creo que podemos pasar la eliminatoria. Te lo juro, me asusta más ver lo mal que está el United que si nos hubiese tocado un Bayern. No sé por qué. No sé, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es la eliminatoria o el partido o dos partidos que más ilusión me van a hacer de lo que queda de temporada seguramente. Por lo menos de momento. Porque bueno, en la liga al final digamos que es algo obligatorio ganar. Ya no es una ilusión que digas a ver si conseguimos ganar la Champions, que es el caso de la Champions, que es ilusionante. pero para mí la liga es casi una obligación. O sea, es una obligación. Tienes que ganar a esos equipos asequibles que te van a dar la clasificación si les ganas. Y como no lo hagamos, como no nos metamos... Ojo. Nada. Ojo. Uy, qué buena. Qué buena. Al medio campo, al centro del área, digo, al centro del área. Bien ahí el Betis. Tío, fíjate que está en una alta revolución del partido y aún así las defensas que por lo que veo que toman decisiones en un muy corto plazo de tiempo, las veo las dos mejor que las del Atlético, tío. Sí, pero mira, se la lleva a rebotes, macho. El tío. Y eso, lo que te digo, que la liga, pues hay que ganar los partidos, pero es más una obligación que una ilusión. A mí, no me hace tanta ilusión yo que sé, ver un partido de liga no me emociona. Uno normal. Contra el Barça, pues me parecía un partidazo, pero fíjate en la que nos ha caído también. 4-2, tío. ¿Crees que nos pueda pasar lo mismo con el United? Espero que no, espero que ganemos la eliminatoria. Espero que sea al revés, un 4-2 del Atlético. Eso, ojalá. Yo veo que el Atlético en defensa ya no es lo que era, porque en defensa ya viste que hemos llegado a tener temporadas que no nos han marcado ni 20 goles. 18. Toda la temporada. Y 16. ¿Y ahora cuántos goles llevamos encajados ya? Buah, 20 y pico. Y todavía quedan 16 partidos, ya ves. Por cierto, el juvenil del Atlético ha ganado su respectivo partido que quiero ver por aquí cuál era, tío. Joder, macho, cago en la puta. A ver, lo tenía antes aquí apuntado y se me ha olvidado. Pero hay gente que está teniendo más ilusión con el juvenil que con el Atlético, ¿eh? A ver, no te queda otra. A ver, Porque con el femenino tampoco. ¿Cuánto nos metió el Barça en la final de la Supercopa? Siete, ¿no? Vaya, vaya paliza, tío. Pero ¿marcó alguno el Atlético o fue 7-0? Ya ni me acuerdo. 7-1, 7-0, no me acuerdo ya. Pero algo así fue. Yo me acuerdo que fue el día después del partido contra el Valencia, puede ser, del Atlético de Madrid, que era por la mañana y al final no lo vimos. Lo vimos el final. Yo vi el final en la tele, en casa, pero cuando vi que la vi estaban metiendo siete goles, tío, dice, pero bueno, menos mal que no nos hemos levantado a comentar esto, macho, porque, madre mía, 7-1. la verdad. Es que encima los horarios, tú, ha pasado a octavos de final de la UEFA Yuzli, el Atlético juvenil, ha pasado ganando al, que lo tengo por aquí, a ver si sale por aquí, estoy por Twitter viéndolo, a ver, al, Hadduk, Hadduk, Split, ahí lo tenéis, chicos, a octavos de la UEFA Yuzli. Bueno, pues que lleguen lo más lejos posible, pero vamos, que lo que más me importa a mí es que juguemos la Champions el próximo año, y la Champions de este año, pues intentar llegar lo más lejos posible, aunque en la Liga no estemos bien, la Champions es otra competición diferente, y anda que no ha habido veces que un equipo que ha quedado cuarto en la Liga o quinto ha ganado la Champions, cuidado, eh. Es increíble, tío, pues ya veremos, ya veremos, ojo el rayo Vallecano, falta peligrosa, falta peligrosa, uff, joder. Directo, tío. Madre mía, tú. Joder. Madre mía, tío. Ataca el Betis. Ojo. No pinta nada, sale la contra del rayo. Oye, ¿a quién nos enfrentamos, por cierto, en el próximo partido, al Getafe? Getafe el sábado a las nueve, puede ser. Metropolitano o Alfonso Pérez Muñoz. Ahora te digo. Getafe a las nueve en el Metropolitano, el sábado, doce. O sea, recibimos a Quique Sánchez. Recibimos al Getafe, sábado a las nueve. Y el miércoles ahí liga otra vez, Atlético de Madrid, Levante. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. A las siete. A las siete de la tarde. Esa no la tenía. Luego jugamos contra Osasuna, esa misma semana, la semana que viene, sábado, a las cuatro y cuarto. Y luego ya viene el partido del Manchester United, el miércoles 23 de febrero, en el Metropolitano. Madre mía, tío. El Chelsea quedó quinto en la Premier la temporada pasada y mira, ganó la Champions. Ya, pero cambiaron de entrenador, tío. Y la plantilla se notaba que estaba bien. Lo que no se entendía, lo que era surrealista, era lo de Lampard. De hecho, yo lo veía clarísimo cuando nos tocó el Chelsea y dije, buah, rival fácil. Con Lampard, con Lampard. Luego ya yo empecé a calentar terreno porque dije, chicos, ha venido Tuchel, se está viendo, no ha perdido ni un partido desde que llegó hasta la eliminatoria contra el Atlético. Ha encajado un gol, un gol desde que llegó. O sea, lo estoy viendo fatal, fatal, fatal. Ojo al robo, ojo al robo del Betis. Ojo a la recuperación del Betis, ojo a Fekir. Poco carrasco ahí, un poco chupón, tío. Podía haberse la pasado a alguien. 1.45, ya, venga, va. Que nos queda la segunda parte y el descanso. De vuelta. Ahora es el partido de vuelta en vez del de ida. Sí, tío. Están atacando todo el tiempo. Está siendo bastante intenso. Y es lo que te digo, veo a las defensas como muy agobiadas, tomando decisiones muy a corto plazo y aún así les veo defender mejor que en el Atlético, macho. Qué mal, qué mal, qué mal. Me estoy deprimiendo, tú. A ver, a ver, joder, qué bostezos, estoy pegando todo el rato, macho. Creo que voy a bostezo cada 10 minutos. Curras demasiado, muchos vídeos para YouTube, para Twitch. Sí, tío. Ojo al Betis. Y duermo poco. Qué poca gente hay en el estadio, ¿no? Sí, me ha extrañado, pero no sé. Solo se ve la de adelante del todo. Claro, en la tele enfocan ahí, pero luego han enfocado arriba y no había nadie. Eso es. A lo mejor es por el porcentaje de personas que pueden ir, solo un 75%, ¿no? Algo de eso. Tremendo, tío. Madre mía. Mira, ahí está Rocío. Con Jorge Javier, ¿no? Nos han puesto. Vaya tela, macho. Es que fíjate que este canal no lo veo, bueno, es que no veo la tele, pero este canal menos todavía. Y cuando ves el fútbol, macho, te encuentras cada cosa y dices, pero la gente ves tú. El Rocío con Jorge Javier. Hostia, tío. No me jodas. Y Gavilanes, pasión de Gavilanes, es una telenovela, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es nueva la temporada. Claro. Madre mía, tú, de verdad. A ver, ¿qué más? ¿Qué será lo siguiente? A ver. Pues claro, son programas que ve mi madre. No, y la mía también. Por eso lo pone. Luego dicen, ¿por qué no ve a la gente joven en la tele? Pues porque... ¿Qué coño voy a ver eso? ¿A qué voy a ver la tele? Y es que aparte, si quiero verlo, no lo vería en la tele. Lo vería luego en... Pago la suscripción de Mediaset y lo vería luego ahí, seguramente. O sea, al final tenemos tanto contenido para ver que cada uno va a acabar viendo lo que le interese y va a haber canales de todo tipo, bueno, ya los hay, cada vez más. Y yo creo que, no sé cómo lo ves tú, ¿tú crees que la televisión convencional está condenada a desaparecer? No. Siempre existirá, ¿no? No, efectivamente. Ojo, hosteo, 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 ¿de quién? ¿de quién? El 10 del Barça. Muchas gracias, chicos del 10 del Barça. Muchísimas gracias por vuestra Raid Máquinas. Gracias. Estamos aquí gente que viene de parte del 10 del Barça, estamos aquí presenciando, comentando el Rayo Vallecano Real Betis Balompié que van uno a uno semifinales de la Copa del Rey. ¿Qué estabas comentándome, tío? ¿Qué me habías dicho? Nada, estábamos hablando de la televisión, si tú pensabas que... No, no creo. Pero sí es cierto que hay algunos canales que ya están súper obsoletos y condenados a desaparecer, como por ejemplo, o programas, por ejemplo, que yo no sé por qué siguen, como estudio estadio, tío. Ya, pero bueno, habrá gente que le gusta el fútbol, que no use internet y lo siga viendo. Claro, pero cada vez hay menos. Lo que pasa es que la uno, porque yo he trabajado en la uno, les da igual la audiencia, tío, está todo subvencionado, ¿sabes? Ah, ya, claro, pues normal. y bueno, el resto de canales yo creo que también, ¿eh? No, pero sobre todo la uno han sacado a veces series que por ejemplo no las ve nadie y sacan dos, tres temporadas. En Telecinco alguien no ve la serie y cancelada, ¿sabes? Ya, eso sí que es cierto. Porque bueno, al final también el resto de televisiones tienen otros ingresos que no solo subvenciones, que son ingresos por anuncios y bueno, pues si no lo ve la gente, pues si pierden audiencia, pues pierden patrocinadores, pierden anunciantes. Hay que invertir mucho y si no lo generas luego. A ver, en la uno, a mí, que me haya gustado ahora último, está una serie que se llamaba Estoy vivo, que me la vi enterita, pero en Amazon Prime, no en la uno. Pero sí es cierto que es producida por la uno, es de la uno la serie. Me la vi en Amazon Prime y Masterchef me lo veo de vez en cuando, el Masterchef Celebrity este, luego ya está, o sea, es que no sé qué más hay en la uno, la verdad. No sé, yo ya te digo, no suelo ver la televisión nada más que para ver el fútbol o algo así, es que si no, no... Claro, pero al final, a nivel de audiencias, luego te sorprende porque yo he visto canales autonómicos, canales autonómicos, ¿eh? Que tú crees que no lo ve nadie y cuando ves la audiencia tienen cien mil, doscientos mil espectadores. Joder. Y... O en total, no lo sé, pero es en plan que es muy poco para ser la tele y luego el resto tienen millones y millones y millones y sin embargo en internet la única vez que alguien consiguió que le vean en directo un millón de personas fue el Grefg este y una vez fue solo. Ya, bueno, también habría que ver cómo contabilizan los espectadores la audiencia de la televisión porque no sé yo hasta qué punto podemos fiarnos de esa forma de contabilizar. Sí, sí, que ellos son los primeros que quieren siempre venir a internet también es otra. Por algo será porque yo creo que internet es el futuro y bueno, pues al final bueno, es que la televisión al final son los canales tienen el privilegio de que son ellos los que tienen la posibilidad de emitir, o sea, tú no puedes decir mañana voy a abrir un canal de televisión y voy a aparecer yo ahí del chiringuito audiovisual en la televisión. Claro, no, es imposible. Tendría que liarla mucho. Claro, entonces tienen ese privilegio ese es el privilegio que tienen de que tienen la posibilidad de llegar a mucha más gente. Efectivamente. No, y aparte internet te globaliza. Yo por ejemplo ahora estoy muy enganchado a un periodista que se llama Cristian Martín que se ha vuelto streamer que me hace muchísima gracia y ese tío es un clásico de Argentina. Es como decir aquí Paco González y sin embargo yo no le conocía de nada, tío, de nada. ¿Sabes? Claro, no, si la verdad es que el tema de internet está abriendo un mundo de posibilidades y de llegar a gente que aquí hay gente aquí mismo que nos ve desde cualquier parte del mundo. Claro. Efectivamente. Jesús, ¿tú todavía confía en el Cholo? Jesús, ¿tú todavía confía en el Cholo? ¿Me hizo una pregunta? Claro, eso me iba a preguntar yo, o sea, ¿que confíes aún o que sí confías? Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho ya a Wanker y lo he dicho aquí en directo, que para mí al Cholo deberíamos de darle la oportunidad, vamos, no la oportunidad, la confianza de que termine la temporada por todo lo que ha hecho estos diez años y cuando acabe la temporada según los resultados que hayamos obtenido se tomará una decisión. Yo si fuera el presidente o el máximo accionista haría eso. Echarle ahora mismo no me parece 100.000, creo que costaba, no, debe costar más, 100.000, no, eso son raspas, pero costaba bastante echarle, decían. No sé lo que costaría echarle, pero... No sé el precio, 100.000 no puede ser. Yo creo que al Cholo no se le puede echar de mala manera, hay que esperar a que termine la temporada. Cuando termine la temporada, si los resultados han sido nefastos, no nos clasificamos a la Champions, nos golean en la Champions el Manchester United, te quedas fuera incluso de la Europa League, tú imagínate que creo que se lo va a uno. Pues eso ya, yo ahí sí que cambiaría de entrenador, pero no porque... Pues porque ya ha llegado un punto en el que dices, bueno, he confiado en ti todo lo que he podido, hemos luchado por ganar la Champions, se ha intentado todo, hemos ganado dos ligas, hemos ganado títulos, pero después de estos resultados no me queda otra que tener que cambiar de entrenador, ya está. Pues ahí lo entendería. Pero yo si no, no... Dime. Yo si no, no lo he echado, o sea, si el equipo responde estos últimos partidos, este final de temporada, y el equipo se mete en Champions, y en la Champions hace un papel decente, yo no le echaría, yo le mantendría. Otra temporada más, y bueno, pues temporada a temporada... Yo es que creo que el Atlético no le... Si pasa lo que tú dices, ni se lo plantea echarle, yo creo. Con que clasifique a Champions, ya se plantea no echarle. Que ya no se plantea echarle, ¿no? Si se clasifica a Champions. Otra cosa es ya lo que decida Simeone, que nunca lo sabremos, que a lo mejor él dice, mira, lo hemos dejado en Champions, y yo tomo la decisión de ya echarme a un lado, ¿sabes? Bueno, pero eso ya es decisión de Simeone, yo ahí ya no puedo decidir ni opinar, porque ya es una cosa del entrenador. Yo puedo opinar, pues eso, de qué haría yo, si le mantendría o no. Pero ya en la cabeza de Simeone, pues, solo está Simeone. Y bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees? ¿Que va a seguir en el Atleti? Sí. ¿No? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Tú cómo crees que vamos a quedar este año? A ver, un pronóstico en Liga. Segundos. Segundo o tercero, yo creo. Yo digo, en Liga, cuartos. ¿Qué dices, tío? Sí, vamos a quedar por detrás de Madrid, Sevilla y Barça. Y el Betis, creo que se va a quedar fuera. el tema del Sevilla. Sí, yo creo que sí. Qué mal. El Sevilla. Pero que empatados a puntos, ¿o cómo? Yo creo que el Atleti se va a meter en Champions, pero va a sufrir. Que no le veo ahora mismo, de verdad, no le veo bien, te lo juro, tío. O sea, es que estoy viendo que nos van a, nos están sobrepasando cualquier equipo. Y me doy con un canto en los dientes con entrar en Champions, la verdad te lo digo. Y en la Champions, mi ilusión es ganarla, pero que lo veo tan difícil. Mira, pues justo te han preguntado, ¿qué prefieres? ¿Que suba el Medina a regional? Yo creo que lo tienes claro, pero, ¿qué prefieres? ¿Que suba el Medina a regional o que el Atlético gane en la Champions? Joder, que el Atlético gane en la Champions. El Medina, se llama la gimnástica medinense. No, mira, al final, la gimnástica medinense... ¿En qué división está? No está ni en regional. Está en provincial, está en... muy mal, está en un momento malísimo. Y ha llegado a estar en segunda B, la gimnástica medinense. Joder. Hace ya, pues en el 88, por ahí. Y ha llegado a eliminar en la Copa del Rey al Numancia, ¿eh? Bueno. El Numancia está en primera. Bueno. En el 90 o por ahí ganó al Numancia. Joder. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No está en su mejor momento la gimnástica medinense ahora mismo, pero sí que se está haciendo una cosa muy bien, que es el tema de la cantera. La cantera está pegando un subterráneo subidón increíble y los chavales se sienten muy orgullosos de vestir la equipación de la gimnástica, que encima tenemos el castillo de la mota detrás, en la espalda, que es el monumento emblemático de aquí de Medina. Así que se hace buena promoción, se está haciendo una buena imagen como equipo, las redes sociales se están moviendo mucho y quieras que no, pues eso a nivel de marca de club está haciéndole crecer a nivel de imagen, de marca, ¿no? Faltan los resultados deportivos del primer equipo, porque de la cantera sí se está consiguiendo grandes cosas, ascensos y tal, pero falta el primer equipo que es el que tiene que ascender a regional. Y una vez que ya ascienda a regional, pues ya intentar subir a tercera, y bueno, pero primero hay que subir, eso está claro. Oye, por cierto, Coutinho, Aston Villa, 45 minutos, gol y dos asistencias. Joder. Mira, Liga Francesa, PSG, no sé qué, o sea, ¿lo echan entre el 5 a la Liga Francesa? No lo sabía yo. Sí, ¿no lo sabías? Claro, pero porque no me interesa y no la veo, macho. O sea, ¿qué echan al PSG siempre o...? A Messi. Fíjate que... Claro, claro, para que veas a Messi y a Sergio Ramos, ¿no? Claro, eso pasó también con... Ojo, Stallone con Jason Statham era eso, ¿no? Era algo de X- o algo eso, ¿no? Sí, no sé. No, pero antes salía eso y ahora sale algo de la policía. No sé qué nos están poniendo, tío, todo el rato, de verdad. Adán Churito dice yo creo que puede ser la última temporada del Cholo. ¿Veis a Torres preparado para entrenar? ¿Por qué lo está haciendo muy bien, eh? Yo creo que puede ser la última temporada del Cholo, otra vez lo mismo y si no se clasifica a Champions, yo creo que sí lo echan. Yo... Pero, ¿tú crees que lo echen o que dimita a él? Yo creo que el Cholo, si él ve que ha hecho una mala temporada, se va a él. Es que, por ejemplo, Wenger lo echaron y el Tabárez este con Uruguay también lo echaron, no querían irse y Ferguson no recuerdo. No sé. Si lo podéis recordar, Ferguson lo echaron o se fue. Entonces, que no sé. Yo es que creo que Simeone sí se iría, tío, pero que no se vaya, es que no sabría decirte, macho. Es que yo creo que jodería mucho si le quieren echar y no se quiere ir. Bueno, igualmente le quedaría un año de contrato, ¿no? Si no le renuevan. Yo creo que tampoco, o sea, ahora mismo, si se consigue el objetivo de entrar en Champions, tampoco es motivo para echarle. Claro, pero lo que pasa es que estamos un poco desencantados, esa es la palabra, de decir, joder, macho, ganamos la liga, pero luego, la temporada siguiente, otra vez mal. Y, bueno, y en Champions, parece que no vamos a hacer nada, pero ojo, que estamos en octavos de final. Yo es que siempre lo digo, que una cosa es cómo pasa la fase de grupos y otra es muy diferente a las eliminatorias, que en las eliminatorias puede pasar cualquier cosa. Sí, yo he visto al Atlético hacer fases de grupos espectaculares para luego no hacer nada. Claro, por eso te digo que lo importante es estar ahí y estar ahí estamos. Y ahora lo que pueda pasar solo Dios lo sabe. Así que hay que ir a ganar, a eliminar al Manchester United y si conseguimos pasar de fase yo te aseguro que se va a volcar la gente como nunca. Bueno, se va a volcar ya en el partido contra el Manchester va a ser una locura. La afición y todo. y eso a veces lleva en volandas al equipo. Bueno, va a empezar ya la segunda parte del Rayo Betis. Venga va, de una. 45 minutos de espectáculo se vienen, eh. Sube un pelín ahí el volumen, Wanker. Ahí te va bien. Venga, vale. Venga va, lo único que vaya sueño tengo, me echaba una siestecita. Yo también, me está entrando sueño también. sí, a mí también. Pero bueno, lo terminamos de ver y desconectamos y ya está. Y dormimos bien hoy para mañana que no nos pase esto. Mañana hay partidazos también, mañana estaremos aquí también comentando el Valencia Athletic de Bilbao. Así es. ¿A dónde juegan? ¿En Mestalla o en San Mamés? Voy a verlo. A las nueve y media en el estadio del Athletic. En San Mamés. Eso, en San Mamés. A las nueve y media, o sea, el de hoy empezó a las nueve, ¿verdad? Sí. Ya es media hora más tarde. Efectivamente. Con lo cual acabará el partido a las once y media. ¡Qué tarde, tío! Por favor. Ah, mira, está Kiko también. De categoría, ¿eh? De categoría. Kiko en el Metropolitano, que la gente se ríe mucho de él, tiene salas y fotos en el Metropolitano y cosas suyas. Hay una bandera también de él, todo. Pero si Kiko era un pedazo jugador, ¿qué se ríe de él? Pero la gente se toma mucho aguas a la Kiko. Pero porque es un cachondo. No, ya, ya. Pero la gente se lo toma mucho aguas. Pero es muy querido por el Atleti, ¿eh? Por la afición del Atleti. Lo que pasa es que yo no le vi jugar tampoco. Se cantaba Kiko gol, Kiko gol, Kiko gol. Lo puede decir Cami. ¡Ojo! ¿Qué hace el portero? Pues el portero está muy motivado, están muy motivados todos, ¿eh? Sí. Pero porque saben que hoy son los protas que no suelen estar ahí, son el Rayo y el Betis y están ahí luchando por... Sí, que no solo le vemos gente del Rayo y Betis sino el resto de España. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que no solo les ven gente del Rayo y del Betis sino el resto de España también. No, no. Este partido yo por lo menos las semifinales de un torneo como la Copa del Rey a mí me gusta me gusta verlo juegue quien juegue. Sí. No, porque decían que no iba a haber audiencia y tal y luego sacaron que por ejemplo en la Eurocopa no los partidos de España sino el resto en abierto los vio un montón de gente, dijeron. Esto es igual. El problema es que la gente no quiere pagar o por lo menos no pagar la salvajada que piden. Es una locura tío y luego el Dazón sin embargo 10 euros. Por favor. Y bueno ya ni hablemos de los precios de los estadios. Pero es que encima si yo viese que el resto de países cobran igual digo bueno pero es que encima ves que el resto de países cobra mucho menos por las entradas y les va mejor que aquí. Es que entonces no entiendo nada. Y dices que las entradas aquí son caras. Carísimas. Hombre las entradas para ver a Leti en el fondo en la grada de animación si eres socio o no abonado yo me acuerdo que eran bastante baratas y se ve bastante bien y te lo pasas muy bien. No, pero es que también se aprovechan del partido. O sea tú por ejemplo un partido de Copa del Rey que yo sepa no sé si ha cambiado pero el típico Atlético Rayo Majada onda este ¿no? Por ejemplo pues puedes ir a verlo hasta por 10 euros pero luego ya un Atlético Getafe ya es mínimo 50 euros última fila última fila joder yo hace tiempo que no voy al estadio desde antes de la pandemia yo igual desde antes de la pandemia antes de la pandemia a los de Champions iba a todos a todos claro pero tú al final has llegado a un punto en el que yo creo en tu circunstancia que tienes tu canal de fútbol que hablas constantemente de fútbol y tal que dices es que me compensa más verlo aquí con mi gente y ser yo el protagonista que no ir allí a animar con uno más pero que ni se me oiga o no o sea sí me entiendes ¿no? sí, sí, sí es lo que tú dices así de hecho la última vez que fui no hice directo y me lo pasé muy bien pero luego pensé el camino de vuelta a casa ¡buah! tenía que haber hecho directo ¿te sabes? o sea claro porque al final dices por un lado te gastas dinero en ir a ver el fútbol y dejas de hacer el directo al mismo tiempo o sea no sé si te compensa claro me dice yo creo que sería más dime, dime ¿sabes lo que molaría mucho? y esto sí que estaría muy bien hacerlo y es bueno pues si conoces a alguien que vaya al fútbol por ejemplo por decir vamos a conectar con tal fulanito que está en el estadio para ver qué tal está el ambiente por allí joder eso molaría o yo que sé o tener a alguien haciendo el streaming y voy yo y me enfoca todo el rato a mí para que vean que estoy pero que estoy en el estadio también eso es también se puede hacer otra cosa que estaría muy bien gana un título al Atlético de Madrid y te vas a Nestuno y lo grabas ahí en directo la reacción pero ahí se puede liar gordísima eso sí que molaría mucho la verdad y seguro que hay gente allí que te conoce de verte en YouTube te guía la hostia cuando voy al estadio y lo digo un montón de gente me habla como no me has dicho nada hostia estaba yo ahí yo estaba aquí yo estaba aquí digo ah bueno no sé y ahora te pasará más cada vez más seguramente llegarás al Metropolitano y te parará la gente a hacerse fotos contigo sí de hecho mira esto me pasó una vez ¿vale? hubo un tiempo que pues trabajaba con el este con el con el estudiantes ¿vale? en plan recibiendo los tickets las entradas ¿vale? sí y ya era medianamente conocido en esto y trabajé y me dijeron tu siguiente trabajo es en el Metropolitano y no me atreví a ir chaval dije no 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 y dejé el trabajo o sea daba igual o sea era un trabajo que seguía ahí por 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 seguir pero que tampoco me hacía falta ya sabes pero seguía ahí de cuando me hacía falta y que no pagaba mucho también te digo no pagaba o sea no pagaba lo suficiente como para ir y le dije no 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 me atreví a ir o sea tú imagínate ver al youtuber este con los tickets no sé me entró me entró pánico escénico y no fui tío no fui cancelé pero pero recibiendo las entradas de la gente cuando entra bueno pero un tío que se lo monte bien me cago en él le da hasta una tarjeta le dice puedes seguirme en youtube en mi canal en youtube de twist no sé qué toma a mí me entró en ese momento tenía ahí 19 años creo me entró pánico escénico tío sin embargo ahora podrían hasta regalarme las entradas yo creo bueno alguna oportunidad he tenido no te digo que no no si al final cuantos más contactos tengas y más gente te conozca más puertas se te abren eso está claro tú cuantos años tienes wanker 23 cumplidos hace el 28 tú ya no estás estudiando entonces ¿no? ¿eh? no estás estudiando ya ¿no? no bueno estoy intentando sacarme el bachiller pero voy como puedo buenamente aprobando una dos poco a poco ¿pero vas a clase o no? no es a distancia a bueno la clase es imposible no podría ir con todo el tiempo que pierdo aquí ¿qué te dicen tus padres? ¿vives con ellos? sí ¿no? ¿o no? sí a ver estuve hace poco viviendo viviendo independizadamente pero volví hace poco y estoy bueno estaba en búsqueda de otro piso pero ya me estoy acomodando aquí al final no me voy nunca tío pero tengo pensado volver ya bueno y estás a gusto y hay buena relación con tus padres a ver esta es otra la cantidad de dinero que he ahorrado o que he podido malgastar en comparación a cuando vivía solo es tremenda sobre todo eso mira hay un youtuber muy famoso que vivía con sus padres hasta hace poco y la gente se reía de él porque vivía con sus padres pero el tío ahorrando dinero ahorrando dinero empezó a ganar mucha pasta bueno que vivía con sus padres pero se compró pues este invictor ¿no? el de Wall Street Wolverine le conocerás se compró un Maserati y vivía en Madrid también se compró un Maserati de lo que ganaba de internet y tal de los negocios que había montado y el tío se independizó pero se fue a Andorra directamente o sea ya no pasó ni por un piso aquí en Madrid ni en España dime, dime, dime ¿qué me ibas a decir? no, digo que se fue directamente de España no, pero ya no es cuestión de que puedas ahorrar es que también puedes porque al final cada uno hace lo que quiera con su dinero puedes malgastar pero es que viviendo solo o sea tu mayor capricho puede ser comer un día en el burger ¿sabes? no, ya al final claro es que además en Madrid porque tú podrías irte a vivir a yo que sé a Salamanca por ejemplo mira que lo ha dicho ahora American Beauty que es amigo mío Jesús vente a Salamanca y jugamos al Beer Pond bueno es que allí te lo pasas de lujo si te vas a Salamanca un chaval como tú te gastarías mucho menos que en Madrid y vivirías de lujo pero de lujo te lo digo en serio además hay muy buena afición del Atlético de Madrid allí hay una peña bastante numerosa yo creo que la más numerosa de España fuera de Madrid seguramente sí, yo creo que me iré de Madrid en el próximo intento que haga que sea un sitio más barato y más despoblado solo pido que haya fibra ya está tú vete a Salamanca y ya verás cómo te va a gustar de Salamanca me han hablado todos maravillas tío que se come muy bien ahí que te haces buenas fiestas y te pillas cerca de Madrid al fin y al cabo que tienes tren para ir y volver o autobús y bueno pues está muy bien menos mal que estamos hablando tío porque el partido me estoy durmiendo un poco no ya si el partido ahora mismo menos me distraigo con lo que me dices menos mal que estamos dos porque esto verlo uno solo se amarga claro estaría cenando mientras para aprovechar el tiempo es tremendo no pero es una barbaridad lo que ahorras o puedes malgastar yo ahora me he comprado una nueva webcam a veces también me he ido yo que sé un fin de fiesta por Madrid ahí con la tarjeta gastándome todo lo ingastable me he hecho muchos viajes también o sea es una barbaridad pero bueno ya tocará sentar la cabeza otra vez claro pero bueno eso en el momento en el que te independizas te cambian las prioridades claro eso es y sobre todo la luz tío aquí hostia tengo el ordenador encendido casi todo el día allí estaba a las 10 que estaba más barato haciendo vídeos tío directos todo estás rateando lo que no está escrito macho pero bueno hay que mirar a ver cómo cómo generar más porque mira yo te digo una cosa tú tienes una audiencia muy grande y eso se puede aprovechar muy bien haciendo cosas que tengan sentido relacionadas con con lo que tú haces sí sí es que lo que pasa es que lo asocio todo el rato a que cuando ya digo cuando ya vuelva a otro a otro piso me dedicaré mucho más y tal pero también luego digo deberías de empezar ya pruebo una cosa pruebo otra y desde que empezó el 2022 estoy más activo en todo y obviamente siempre haciendo contenido de calidad no cualquier mierda yo creo que lo que subo tiene un mínimo de sentido el hecho de verlo e irte con algo nuevo aprendido pero sí es cierto que quiero ir a más lo que sí es que es cierto es que no doy abasto yo solo pero bueno tienes que intentar sacar productos relacionados con el Atlético de Madrid aparte de Twitch y Youtube y cuidado por ejemplo hay cosas ahora que se está gastando la gente pasta en los NFTs por ejemplo no sé si has oído hablar de ello sí pero bien hecho esto que saca un mono un jugador y digo tío pero a quién te va a comprar eso macho claro bien hecho hombre yo creo que lo interesante mira yo te voy a dar una idea esto ya lo hablaremos tranquilamente tú y yo otro día entre nosotros pero una idea muy buena sería yo por ejemplo me dedico al mundo del diseño gráfico y la ilustración y eso imagínate tener dibujados a todos los jugadores a los mejores de la historia del Atlético de Madrid y venderlos tipo NFT ¿sabes? pero eso estaría guay eso estaría guay habría gente que diría joder yo quiero tener a Putre yo quiero tener a Milinko Pantic a Griezmann a quien sea ¿sabes? y decir joder y lo sacas al mercado cuidado cuidado con la tontería que no puedes no puedes puedes estar bien ¿eh? puedes estar bien o también puedes hacerte ilustraciones yo que sé te dibujas a Shin Chan con la Kami del Atlético o a Homer ¿sabes? también sí bueno hay que tener cuidado con los derechos de imagen también ah claro si es NFT ya a lo mejor cuidado pero yo creo que a los jugadores sí puedes dibujarles porque es un dibujo tuyo no estás copiando a Homer ni a Mickey Mouse ni nada claro eso es cierto porque o sea un dibujo no puedes igualar la cara del futbolista el garabato sí lo puedes hacer similar o no sé o ponle algún rasgo distinto y ponle como las tiendas chinas ¿no? pones algo distinto y otro nombre ojo ojo como se la está jugando en el área increíble o sea yo le mataría un defensa así si hace eso es que te lo estoy diciendo se les ve como tomando decisiones muy rápidas y es que les veo defender mejor que el Atlético tío me está entrando un mal cuerpo pero tú has visto los regates que ha hecho ese tío en el área siendo el último defensor a dos tíos y nadie se ha quejado nadie ha dicho nada ni el comentario como si fuera algo normal me cago en 10 chaval se me va a mí el alma el corazón en un puño mira mira ya vea mira ahí le regatea dentro del área parece el delantero ojo 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 calienta calienta Radamel Falcao se saca la sudadera con Digi de patrocinador no me jodas macho Digi patrocina al rayo yo tenía Digi antes porque tenías datos ilimitados y tuve una temporada que tenía Digi que por ejemplo para hacer directos fuera de casa está bien tener datos ilimitados yo estoy con el Movistar y es que tengo el Movistar por el fútbol tío si no ya me habría puesto Digi hace tiempo hace tiempo claro yo ahora mismo tengo Low Whip porque bueno pues la oferta me sale bien fibra y móvil para casa y para tener el móvil sí y porque el móvil no lo uso fuera mucho pero si quisiera hacer directos fuera me cambiaría una que me dé datos ilimitados claro pues si no pues sí la verdad a ver con Digi voy a hacer muchas cosas con tema Twitch si vas al estadio por ejemplo vos puedes hacer directos desde allí teniendo datos ilimitados podrías hacerlo perfecto y serías alguien original porque la mayoría lo hace desde casa pero un tío que se ponga la cámara en el estadio cuidado igual se te triplican las visitas no eso seguro por la tontería eso segurísimo lo que pasa es que yo no podría ponerme en el estadio a comentar en plan es imposible sería simplemente mostrar el estadio no te puedes poner tu cara de viéndolo sufriendo ahí porque sufrirías más pero te tienes que poner en un sitio donde no haya mucha gente puedes ponerte por ejemplo en la grada de animación en una esquina ¿me entiendes? que ahí suele haber menos gente suele aglomerarse la gente en el medio de la grada de animación te pones ahí en la esquina y sabes que en el momento en el que quieras meterte en el jaleo te mete y a lo mejor hasta se me pierde o algo y sigue en directo el móvil ¿sabes? que no te extrañe eso sería un puntazo sería un puntazo que locura el que sí vi una vez por ejemplo fue que hace directos de eso es el Rubén Martín cuando narra y salió que en el día de Anfield el tío estaba celebrando el gol y decía y tenía como 60 aficionados del Liverpool detrás suya como locos gritando y el tío en plan así intentando como podía ¿sabes? narrar el partido vaya tela por eso siempre dicen tiene que gustarte mucho el periodismo porque hay muchas cosas que tienes que aguantar como eso no es estar en un plató todo el día y hablando tonterías no o sea es mucho más el periodismo deportivo ya bueno pero tú si vas solo al Metropolitano te da igual no, sí, sí yo me voy más allá digo los directos que juegue el equipo fuera de casa pues los haces desde tu casa y los que juegue en el Metropolitano pues va y ya está y ahí te pones la cámara y te pones ahí a liarla y en el momento en el que veas a la grada de animación ahí liándola pues te metes ahí coges el móvil y te metes para allá pero lo suyo es llevar un trípode o algo en el que el móvil lo dejes para tener las manos libres porque si no puede ser la verdad puede ser un trípode pequeño de esos que puedes meter al campo de esos de móvil no sé lo enganchas en algún lado puede ser o incluso que se vayan pasando el móvil entre aficionados ahí que hablen ellos bueno desaparece el móvil que hablen ellos eso puede ser un desfase Juanquer pero de la hoja el móvil por ahí rulando por el Metropolitano acaba en el campo oye por cierto está siendo una locura el partido por lo que veo por encima o sea veo todo el rato en las áreas a los míralos míralos otro más o sea están corriendo como locos como se nota dos equipos que son más o menos igualados de nivel y que los dos quieren llevarse el partido tío esto es lo que mola vaya que mola pero parece que es un el que no gane eliminado o sea como que todos los dos quieren ganar sí sí bueno y el Betis recordemos que le queda la vuelta allí en el Villamarín o sea que ahora valen doble se le interesa al Betis también ganar hoy sí sí pero que están intentando ir por más igual que el rayo bueno te acuerdas de esas eliminatorias tío en Champions que pasábamos por valor doble de goles y ya está me acuerdo para mí ir con 1-0 a la vuelta ¿no? al estadio de visitante la vuelta para mí ya era una victoria tío ya era pasar a la siguiente fase yo me acuerdo también de la Europa League que ganamos con Quique Sánchez Flores que fue un poco así también no ganábamos ni un partido eran todos empates ganábamos un gol era todo en la prórroga contra el Valencia me acuerdo tío que lo vi rodeado de valencianistas tú pero no creo que no fue con Quique creo que esa fue con Simeone ya 2012 ¿no? creo que fue con Simeone si ese día estuve yo en el estadio que marcó Falcao no fue la que marcó Falcao o no fue un agarrón en las edifinales tenía 11 años un agarrón o algo así que le hicieron a un jugador del Valencia y se quejaba mucho estaba Canales ¿no? en el Valencia se quejaron mucho a la afición del Valencia ya no me acuerdo ¿cuál fue el que le rompieron la camiseta? ¿con Quique Sánchez o con yo creo que ese ya fue con con Simeone yo creo ya con Simeone ya el Zijic este Zijic sí le rompieron la camiseta y no fue penalti ¿no? ya ves se quejaban mucho de eso me hacen a mí eso y el árbitro no 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 está vivo al siguiente día ah fue con Quique dicen la de la camiseta sí pues mira el tema de NFTs de lo que dijimos de jugadores del Atlético de Madrid legendarios y actuales se pueden ir sacando poco a poco y subastarlo y ahí pues el que puje más pues se lo lleva ¿te imaginas que puja el jugador? que no te extrañe que pueda pasar ¿eh? fuera de broma ponen ahí la gente 10 20 100 120 y pone el jugador 100.000 pues yo te digo una cosa hacemos a Futre le ponemos ahí y lo mismo como le conoces le dices mira Futre un NFT tuyo de un dibujo tuyo yo creo que primero me preguntaría ¡ojo! ¡uy! ¡uy! ¡gol del Betis! ¡gol del Betis! ¡gol del Betis! ¡gol de William Gar... ... ... ... ... William Gar... William Gar... William Gar... ... William Gar... ... con el número número 14 a la espalda acaba de darle al Betis la victoria momentánea minuto 67 de partido hostia que locura estaba claro que en algún momento saldría otro gol estaba clarísimo pues nada dejamos la habitación verde ahí está en honor al Betis el Betis a la final el Betis a la final señores cantamos victoria o no todavía ¡uy! José queda la vuelta queda la vuelta queda la vuelta de momento el Betis lo tiene encarrilado pero queda la vuelta tú tío cada vez que me acuerdo de la eliminatoria contra la Juve yo dije que el Atlético pasaría y me seguían queda la vuelta la vuelta y yo que no y al final perdimos tío en la vuelta tío le ha hecho un caño vaya golazo señores sí lo que dijimos el otro día que ganamos fácil el partido yo además estuve en el estadio y luego me acuerdo que había una muñeca hinchable de Cristiano Ronaldo en la grada de animación ¿cómo? o dos había dos había dos muñecas hinchables con la camiseta espérate creo que sí creo que sí algo así vi por ahí yo lo vi en directo que las tenía ahí al lado había dos muñecas hinchables de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Cristiano y ganamos 2-0 pero luego mira nos remontaron que el gol de Cristiano de cabeza yo creo que no entró pero bueno ¿qué pasó con tu canal de Twitch de Wanker? nos bailaron dime, dime, dime ¿cómo? ¿qué dices? no, que me preguntan por aquí ¿qué pasó con tu canal de Twitch de Wanker? no lo he usado nunca chicos nunca es una cuenta que tengo yo que me creé para que nadie me quite el nombre pero el otro día vi que tenía casi 500 seguidores y dije joder no creo que la use nunca ya ves pero la gente eso es porque te sigue y te quiere y quieren seguirte y ven que estás ahí pues te sigue sí de hecho siempre me salen correos nuevos en esa cuenta de te han seguido te han seguido y digo pero dejad de seguirme por Dios digo pues pon un mensaje ahí que diga o en un vídeo puedes poner un vídeo de un trailer principal pone a ver chavales a ver tienes que grabar un vídeo y que diga a ver chavales esta cuenta no la uso seguidme en la de chiringuito audiovisual claro tío claro tenía pensado digo a lo mejor subo cosas totalmente distintas ahí o algo pero es que no me apetece tampoco o estés de vacaciones ahí en la playa claro puede ser pero es que también lo haría aquí yo creo la verdad claro porque para qué lo vas a hacer ahí teniendo aquí más gente claro quizás a lo mejor si digo me apetece en plan estar hablando y demás pero no con tanta gente puede ser que lo haga ahí la verdad hombre lo que puedes hacer es crear una cuenta del gato por ejemplo le pones una cámara al gato y creas una cuenta de tweets con su nombre y lo emites ahí y está el gato dando vueltas y la gente ve lo que ve el gato cuidado que eso te puede dar dinero sin hacer nada el gato y la gente le harían raids al gato pero muchas más seguramente usa ese canal para lo de universo cinéfilo es que para eso uso universo cinéfilo hago ahí los streamings es que no no sé tío no no sabría decirte ya te digo que a lo mejor lo uso para eso para hacer un poco el tonto y ya está es que hasta en instagram a veces hago algún directo y digo va que no quiero estar con mucha gente y hay 70 80 y digo joder macho por favor entonces no lo sé la verdad no lo sé pero al final hacer directos en instagram yo creo que no tiene sentido porque si twitch te da pasta por hacer directos para que lo vas a hacer en instagram no pero en instagram lo hago cuando quiero estar en la cama estoy en la cama y ahí hago ah bueno es lo único ya está aunque también puedes hacer directos desde la cama con el móvil en twitch eso te iba a decir aunque también podría liarla ahí y ahí lo hago desde la cama prueba un día que te aburras estás en la cama y dices bueno pues hago un directo aquí ya sería lo último es como una vez que subí sin querer el vídeo original y no el editado vale y me pone uno ya ni editas y digo te imaginas en la cama ya sería hostia ya está desde la cama tío no lo hace de grep joder que está durmiendo ahí en el sofá ese que tiene y sale ahí que maldad ya si ya nos conocemos si tío y ya te has dormido una vez en este canal que maldad ya eso sí con quien entrenó el cholo hoy con con cuña suárez en el ataque y el resto ni idea creo que probó también con coque con oblak daniel bassi y grisman no han entrenado hoy te sirve te vale tú sabías que los goles del visitante en la champions ya no valen ya nos han jodido pero bien y mira que para mí era mágico la verdad yo te digo una cosa wanker he visto un canal el otro día de unos conejos que tiene un habitáculo con conejos y están todo el rato los conejos dando vueltas y tiene una cámara puesta todo el tiempo bueno pues había como 100 personas metidas viendo los conejos sin hacer nada pero si con el volcán de la palma que simplemente era un volcán erupcionando ya está no había nada todos esos días había 20.000 30.000 personas conectadas tío fíjate el dinero que es eso en Twitch el dinero que puede ser eso sí sí pero es que ahora ya no ahora tú vas y hay 10 personas pero todos esos días era una locura tío y bueno la gente del chat ya era una mofa ya daba miedo porque es la delgada línea entre me hace gracia pero también me dais miedo algunos tío bueno pues el tema de los conejos te voy a contar el tema de los conejos para una visión empresarial de lo que se puede llegar a hacer en Twitch pues lo que tenían era el tema estaban todo el rato grabando los conejos ¿no? pero ¿qué pasa? que luego el diseño el overlay y todo eso eran conejitos dibujados le seguía a alguien al canal y aparecía un conejo moviéndose un gif animado de un conejo o sea que estaba todo como muy bien montado para darle sensación de que eso era estaba currado que no era una cámara y ya está sí o sea que era un influencer de conejos ves en directo unos conejos pero no hay nadie hablando ni nada solo están los conejos y una música creo ya está pero si yo me he encontrado hasta directos de gente estudiando o sea que simplemente le ves estudiando subrayando leyendo ya está sí 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 también eso sí que existe también sí y tenía muchos seguidores en el chat roulette me encontraba algo mejor alguien estudiando y digo ¿qué haces? y estaba estudiando pero lo ponía que le vea la gente en chat roulette eso ya es gente que quiere llamar la atención yo creo pero tú fíjate qué maneras de generar ingresos sin hacer eso sí que son sin hacer nada porque poner una cámara y que la gente vea unos conejos dando vueltas y es que la gente hace reis a eso hace reis porque dicen aquí en la buena reis mira unos conejos ahí pues a eso ¿sabes? es increíble tío o tú no lo harías mira hay un pavo que graba su plantación de María a modo cámara de seguridad y de paso lo streamea pues tiene un huevo de gente siempre joder macho ya ves es que hay que aprender de esa gente macho son unos auténticos emprendedores es increíble en Madrigal de las Altas Torres tienen una cámara puesta en un pueblo de aquel lado y graban el nido de una cigüeña y están las 24 horas puesta la cámara ahí con el nido ¿a mí sabes lo que me gustaba? por ejemplo bueno puedes buscarlo creo todavía hay una cámara de seguridad de Sol de Madrid ¿vale? de Madrid Centro que puedes verla en streaming pero en una página ¿sabes? del Ayuntamiento de Madrid y hubo un tiempo que a mí me gustaba ver eso tío ¿sabes? y pienso ahora ¿sabes lo que puedes hacer? streamear streamear la pantallita claro y a tomarme el culo y coges dibujas dibujas una Puerta del Sol ahí con el Oso y el Madroño para darle un poco de imagen de Overlay ahí currado y tal y en realidad es la puta cámara del Ayuntamiento lo mismo el Ayuntamiento te dice algo claro, claro o a lo mejor me dice el Ayuntamiento pues lo streameo yo en plan el Ayuntamiento propio bueno también se lo puedes proponer decirle mira yo te monto todo esto y tú lo único que tienes que hacer es dejarme concederme que pueda grabarlo y tú te llevas un 50% y yo el otro 50% pero es que era una locura tío de hecho voy a ver si eso sigue existiendo a ver es que yo estoy pensando que cualquier día hago algo de eso de verdad porque veo que tiene futuro hazlo tío y simplemente una cámara en el Metropolitano sin grabarte a ti ni siquiera solo el ambiente del estadio miralo tío cuidado eh aquí está miralo mirad madre mía de verdad y hay en la página esa hay 100 personas tú imagínate en Twitch porque esto es una página random claro hostia no me jodas tío aquí lo tenéis chicos Madrid Centro está ahora mismo así en vivo y en directo tú hay poquita gente joder pues hostia me molaría estar ahí hay poquita gente tío es que las veces que ir está lleno 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 se me está ocurriendo una idea cojonuda imagínate porque más cámaras de esas habrá en otras no lo sé no lo sé ahora entonces pones pones que vaya pasando solo y que ponga de repente Madrid y ves lo que pone en Madrid luego cambia a Barcelona y ves lo que está pasando en Barcelona luego cambia cada minuto una ciudad ¿me entiendes? y vas viendo lo que yo creo que la gente se engancharía a verlo chaval yo te lo juro que viendo lo vacío que está me dan ganas de ir en cuanto acabe el partido solo por lo vacío que está macho es que yo todas las veces que ido no hay quien camine pero eso es la Puerta del Sol que hoy es un miércoles puede ser que sí que sí pero vamos hostia ya me estoy enganchando otra vez me voy a ir de aquí ahora mismo si te das cuenta lo estás haciendo tú el streaming con la Puerta del Sol y no te está diciendo nada el ayuntamiento no tío no de hecho el ayuntamiento me gana por poquito en espectadores por muy poquito ¿cuántos tienes tú ahora? a ver ojo casi 37 37 pues el ayuntamiento este tenía 100 y algo bueno si me agarro un poquito un poquito pero vamos que distancia de tu casa al centro si a ti te lo voy a decir oye no me jodas tío pero vivo bastante lejos también te digo del centro muy muy lejos pero hostia yo iría ahora solo por lo vacío que está que maravilla tío pues yo te digo poner una cámara lo que pasa que creo que es ilegal poner una cámara en la calle pegar a la calle claro esta es del ayuntamiento tío poner una debe ser jodidísimo aparte si te das cuenta lo del tema de animales el tema de animales puede funcionar o sea tienes yo que sé un acuario y le pones una cámara y que lo pones el overlay ahí con peces dibujados cada vez que siga alguien el canal que aparezca un pez algo así ¿no? yo creo que puede funcionar lo que sí te puedo decir es que esta cámara puede ser que no sea tan ilegal porque es muy genérica ¿no? tampoco te fijas en en alguien en específico si que pones en un balcón de esos una cámara ¿no? claro eso es y que grabas todo el tiempo y fuera eso es eso es eso es pero ya me estoy enganchando a esta mierda joder es que ¿pa' qué me das la idea tío? me costó desengancharme de esta cámara tío hay que pensar la forma Wanker de generar ingresos de multisplash pero que no te hagan trabajar nada o sea que esté ahí puesto y ya está a partir de ahora cuando diga oye chicos enseguida vuelvo creo que voy a dejar esto claro y además tú piensas que cuando pero no con patinete no con patinete claro cuando tú vayas a hacer un directo tuyo cuando tú vayas a hacer un directo tuyo en el canal del chiringuito audiovisual tú coges y te haces una raid desde desde la puerta del sol coges y te haces una raid y te mandan a toda la gente para ti jajaja y cuando ya te vayas a ir de tu canal pues te las mandas todos otra vez a la puerta del sol este es increíble tío mira uno con la bici un Uber Eats no es ninguna tontería lo que te estoy diciendo pero es ninguna tontería oye por aquí pasó el autobús del día del Europa League que fue la única vez que fui a una celebración pasó por aquí ¿no? claro sí, sí seguramente para ir al ayuntamiento ¿no? claro pasó por aquí por esa carretera que veis pasó por ahí por ahí estuvo Fernando Torres Versálico me acuerdo también que lo vi fue por ahí ¿sabes que quieren quitar eso? mira como el caparazón ese que hay de la estación que te lleva al metro bueno pues se retira el gran protagonista lo quieren quitar ¿y eso? ¿por qué? quieren cambiarlo por una cuadrícula de cristal pero yo echaba de menos eso tan feo tío Oscar Valentín que le da un abrazo mientras no hay que tener el oso y el madroño que es lo mítico y la puerta del sol la estatua es verdad la gente no lo sabrá claro habrá gente que no es de España que bueno el oso y el madroño le suene por el escudo del Atlético pero aquí está también la estatua del oso y el madroño pero me pilla muy lejos está por esa zona de allí guau chaval en realidad el oso y el madroño no es el símbolo del Atlético de Madrid que también es el símbolo de Madrid de la ciudad de Madrid está en el mira otra cámara ¿esto dónde es? esto es en Callao vale vale ostras qué vacío está tío ¿por qué está tan vacío? bueno porque estamos entre semana sí puede ser qué vacío está macho ahí siempre hay cosas ahí siempre ponen movida qué vacío está tío mira está también Toledo ¿qué me estás contando tío? pues yo te digo una cosa a lo mejor si si en lugar de poner siempre Madrid cada vez pones una ciudad diferente a lo mejor no te dicen nada tío la de Toledo hay cuatro espectadores un día en Toledo muy bonito Toledo aquí hay 18 el edificio Metrópolis cabrones aquí me han multado más de una vez tío te imaginas con un ordenador estar emitiendo en tweets con varias cuentas a la vez las diferentes cámaras que sí que haces dinero al final te digo yo que haces dinero y por ahí saludamos y te vas pasando de unas a otras los seguidores es increíble tío te pasas de la de Toledo a Madrid y de los de Madrid te los pasas a Barcelona y todo cámaras por ahí puestas esto es increíble no te falta ni poner la cámara porque lo emites desde ahí y ya está esto es yo si ganamos la si ganamos la Champions enfoco esto y me piro a la celebración y dejo esto en directo ojo que lo podrías hacer lo podrías hacer en tu propio canal coges y cuando te vayas a ir a la cama y dices bueno chavales que nos despedimos pero os dejo con la cámara de la puerta del sol y lo das a la noche y el ordenador encendido el ordenador encendido y fuera tú qué miedo yo alguna vez la he liado por aquí en Madrid imagínate que me han visto que yo he estado borracho potando por ahí alguna vez yo te digo pues ahí te ven qué desastre a ver haz tú haz tú un de cerca esos tres que están ahí haz tú si puedes que dices tío a ver mira a ver si puedes sí, sí puedo pero espérate a ver madre mía control más no, no tendría que ser así a ver a ver a esos tres sí no sé qué están planeando más cerca más cerca a ver lo máximo que puedas a ver si de verdad se puede llegar a ver la cara de la gente no, no creo a ver la gente tiene que estar flipando viendo esto no, no les reconozco tío no se ve nada pero se ve más lo que están haciendo el trapicheo se está viendo ahora imaginas que le meten un puñetazo al uno al otro es que yo no sé qué podemos ver aquí la verdad o sea en plan en plan qué puede pasar digo sí, sí pero que esta gente no sabe que están ahora viéndole un montón de gente en video es que es increíble pero igualmente aunque no esté nuestro streaming hay en el streaming este hay ciento y pico personas conectadas un día voy a ir con una pancarta y te voy a decir Wanket estoy aquí en la puerta del sol voy a ir con una pancarta la voy a enseñar sí, por favor por favor por favor esto es la hostia me quedaría así toda la noche ¿lo ves? es que es lo que nos estamos perdiendo tío con este tipo de streamings de verdad es que ya quiero saber qué van a hacer estos mira, creo que se van a ver nada ahí siguen tío uf casi marca el rayo tío tú te imaginas que vemos yo que sé algo buah chaval lo bueno es que si pasa algo sabes que hay una cámara y graba lo que ha pasado entonces si te pasa algo ahí sabes que hay pruebas de lo que ha pasado supongo que lo grabarán ¿no? sí esto está en streaming todo el día tío qué mal rollo me daría que alguien mirase a esta cámara que supiese que hay algo ahí que la señalase mira como la agarra la chica macho mira como la agarra pero serán pareja ¿no? ah no, se va ¿cómo? se va en cada uno por su lado han discutido han discutido vaya vaya tela ¿no? qué mal rollo macho vamos a estar comentando esto al final y se oye se oye a los narradores parece que estén narrando esto ojo que hay igual del patinete adelantando se mete entre medias ponen por aquí discusión de pareja captada en cámara confirmamos confirmamos esto es increíble tío esto es una maravilla macho esto es una mina de oro tío muévete un poco más por la plaza a ver qué más cosas vemos a ver aquí paso de cebra mira la otra fuente por aquí suele haber gente disfrazada de Mickey te acuerdas ¿no? de Spiderman que te piden dinero sí sí de Winnie the Pooh en el Calderón también había a veces y es verdad y con en plan del Atlético ¿no? Mickey del Atlético Bar Simpson que luego se van al Bernabéu al siguiente día ¿sabes? sí sí cada día son de un equipo ahí ya no se ve tan bien porque está un poco lejos si te acercas a la parte más cercana sí por aquí el grupito de antes ahí siguen charlando tío ahí siguen charlando ¿de qué hablarán? vente más cerca a ver qué vemos más cerca a lo mejor se les ve mejor más cerca aún tío y toda esta gente se está perdiendo el partido de hoy y nosotros también y nosotros por ver esto estos tres no se mueven tío estoy deseando que terminen de hablar más hacia la izquierda a ver eso ya es el final esta no es la pareja de antes no ese es un padre con una niña ¿qué le estará diciendo macho? a ver quédate ahí un rato que mal tío creo que le está indicando algo a ver ¿sabes dónde molaría una cámara tío? en el retiro ahí sí que se podrían captar imágenes curiosas siempre ¿qué estarán hablando ahí? no lo sé pero es una niña no creo que es una señora minuto 90 eh por cierto otro patín tío ¿te imaginas que se cae tú? escúchame ¿te imaginas que se cae y lo captamos? a ver pues puede ser no va muy bien tío o alguien con la bici o algo bueno 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 ahí casi se cae ¿qué hacen? ¿se van a subir dos? no creo oye este de verdad tengo que desengancharme de esto por favor madre mía tío no sé al final estas cosas parecen tonterías pero la gente se mete la deja ahí puesto solo por la bobada se meten a verlo si te lo estoy diciendo hay un montón de gente conectada tío viendo esta mierda en Twitch es dinero eso a ver en Twitch consigues el el partner con eso esto es increíble tío de hecho hay que patentarlo tenemos que patentarlo tú que nos lo fusilan no sé al final te digo yo que a lo mejor esas cámaras no porque son de ayuntamientos y tal y pueden decirte algo pero poner una cámara yo que sé en un patio que tengas con animales se lo puede hacer cualquiera claro eso es y funcionaría un perro por ejemplo le pones la cámara le sacas a pasear o lo dejas por casa dando vueltas con la cámara puesta y ya está y lo conectas la imagen mierda tío con esta es la imagen se han ido los tres de antes se han ido tío ¿cuándo? mierda tú cualquier momento se han ido tío se han ido que mal tío que mal que mal que mal que mal están ahí arriba Wanker el martes vas a hacer directo de el Madrid PSG hombre chaval y tendremos línea directa con Madrid Centro tú a ver tendremos línea directa con Madrid Centro no hay una cámara no hay una cámara como esta que grabe los aledaños del Metropolitano molaría mucho hostia pero tú sabes todo lo que podrían sacar de ahí tú el otro día estuve yo ahí para abrir mi regalo de cumpleaños o sea si yo sé que está grabado lo pido tío a ver volvamos a nuestra a nuestra prioridad y voy a ver no creo que haya una cámara en el Metropolitano a ver qué más tienen por aquí a ver escúchame que ahí está de Egipto pero tío se acabó el partido Wanker perfecto pues Rayo Vallecano 1 Real Betis Balompié 2 señores ahí lo tienen el Betis de momento encadena una posible el posible pase el posible pase a a la final en la cartuja que locura tío se me ha quitado hasta el sueño macho espérate te lo voy a proyectar la página pero que hay más países tío y todo a ver a ver a ver a ver que lo vea la gente que locura tío es que me estoy me estoy volviendo loco tú a ver que cómo me desengancho yo de esto ciudades Fontana de Trevi hostias ponla ponla Fontana de Trevi tío 294 espectadores ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo tío? tirando la moneda ya verás cómo salen la vuelta y tiran la moneda para atrás a ver pues yo lo he hecho eso no has estado nunca en Roma no tío no sí pero en la Fontana de Trevi no ¿sabes cuando estuve yo celebrando el título de la Europa League de la última que hemos ganado sí algo me contaste porque lo vi en el crucero y ahí fue donde estuve ese día fui con la bufanda del Atleti por toda Roma tengo fotos en el Coliseo Romano con la bufanda del Atlético con la del Atlético mira ahí del Coliseo también justo esto está más vacío oye que locura está en ruina es todo que locura que puta locura de Nueva York tú claro ahí es de día claro ¡eh! 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 no soy yo ¿eh? no soy yo están moviendo la cámara en Nueva York ¿quién, tío? qué miedo ahí la mueve qué miedo qué miedo son seis horas menos ¿no? aproximadamente qué miedo tío pero ¿quién mueve la cámara? a ver ya me he enganchado ya me he enganchado a esto es que un puto niño es que mola mucho ver estas cosas yo creo que si el que abriese canales de tweets de estas cosas tendría espectadores de cojones ¿eh? pero ¿cómo tiene correspondencia? solamente lo único que tiene que hacer es emitir en directo esta cámara ya está a ver qué más hay la Torre Eiffel ¿perdona? ah, Cuenca San Marcos vale, de Venecia creí que era Cuenca de aquí de España hostia, digo no me jodas Pisa Copacabana hostia, macho en Las Vegas, tú desértico total bueno, pues ahí tenéis Las Vegas ahora mismo en riguroso directo no hay absolutamente nadie joder muy interesante esto y hay ¿cuánto? 38 usuarios joder 38 usuarios viendo cómo está ahora mismo Las Vegas pero ¿quién, tío? ¿quién entra a ver esto? ¿qué más hay? de España solo hay Madrid no hay más a ver Dublín también está joder qué maravilla, tío ¿por qué? ¿por qué habré hecho esto, macho? a ver a ver a ver ¿qué pone por aquí? playas tío, me van a enfocar una playa en directo Tenerife no me jodas eh, con sonido con música, mira porque hay la gente que sabe esto todo la vida de verdad eh, sacadme de aquí por favor necesito necesito desengancharme de esta mierda, tío qué ganas de ir qué ganas de ir a Tenerife pues sí vamos a este sitio justo Manolo Escobar qué locura, tío qué locura cámaras en directo qué maravilla esto, eh a ver de España vale Tenerife la Puerta del Sol Tenerife Canarias Puerto de la Cruz joder todo esto de España, tío pero de Barcelona también hay la Barceloneta Benidorm ¿Pero tú crees que puede ser ilegal? ¿Te pueden decir algo por emitir en Twitch con alguna de estas cámaras? Pues no sabría decirte yo creo que si hay 10 o 20 personas no pero una vez tengas tus 100.000 espectadores alguien se quejará yo creo, eh del ayuntamiento, ¿no? o de quién lo lleve esto quién lo lleva esto esto es como el león tú puedes pasar está dormido y no se da cuenta o puedes pisarle la cola ¿sabes? yo pienso eso pero cuando entras en una cámara ¿qué te pone? ¿quién lo graba eso? no tengo ni idea, tío Marbella también Marbella ¿no te pone una descripción? no, tío pincha Marbella, por ejemplo nada o en donde quiera nada, nada, nada Cádiz joder, macho joder, pero en algún sitio en la web pondrá pondrá ¿por qué hay cámaras ahí? o sea ¿qué sentido tiene? ¿quién se encarga de ponerla? no tengo ni idea ¿por qué ellos tienen los derechos de emisión? no sé no tengo ni idea ¿cómo se llama la web? Skyline Webcams Mallorca es que sabes que estoy empezando a pensar que la gente que emitía lo del volcán lo sacaban de aquí tío porque yo me preguntaba ¿de dónde sacan eso? ¿sabes? qué locura Skyline Webcams sí, sí, sí cámaras en vivo en España a ver pero aquí en algún sitio pondrá pondrá ¿quién son? ni idea obtenga su cam pero tiene incontrolado todo el cotarro tú consiga su cámara web ahora su despacho tiene grandes vistas compártalo con el mundo no se lo pierda instale una cámara web en directo y llegue a millones de nuevos clientes ¿pero qué dices, tío? ¿qué dices? que lo emite la gente libremente porque quieren ¿y no pasa nada? pero yo 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 de verdad flipo ¿puedo integrar la cámara web en mi sitio web? a ver sí, se proporcionará un widget para su sitio web ¡ojo! ¡ojo que se puede hacer! ¿pero qué vas a emitir? ¿a Medina? no, pero pone respuestas a las preguntas frecuentes ¿puedo integrar la cámara web en mi sitio web? ¿estas? en plan en mi sitio web por ejemplo en mi canal de Twitch dices que puedes emitir en tu canal de Twitch puedes emitir bueno, lo estamos haciendo aquí pone que respuestas a las preguntas frecuentes ¿puedo integrar cualquier cámara web en mi sitio web? sí, se proporcionará un widget para su sitio web o sea, que te dejan Skyline Webcams ¿se aceptan todas las vistas? Skyline Webcams transmitirá únicamente las vistas más bonitas escoge la mejor vista posible para la cámara web hazle una foto y envíanosla recibirá nuestra propuesta lo antes posible ¿pero qué cojones? y luego joder, pero si si a ellos les dejan si te dejan emitir en Twitch con las cámaras suyas y ya estaría hecho el negocio coge abres un canal vean que hacemos más pasta que ellos claro abres un canal que se llame Madrid Puerta del Sol y que me donen para que emita a otra ciudad ¿sabes? claro y pones una barrita de esas de donaciones si si conseguimos llegar a yo que sé a mil euros compraremos un ordenador para emitir desde Barcelona y emites luego Barcelona o le digo a los espectadores venga va quedamos aquí en Madrid Centro y que se vean todos y se ven ahí también esto lo vería cualquier persona no hace falta ni que sean seguidores tuyos o sea lo vería cualquiera y les vas pasando pero no tendría sentido mandarle luego a tu canal de Wanker o del Chiringuito no tendría sentido que les pases de una ciudad a otra a diferentes canales uno que se llame WESCAM Barcelona otro WESCAM Madrid otro WESCAM Tenerife y así y vas creando cada vez una otra 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 y al final que eso es una máquina de hacer dinero pero date cuenta que hay gente conectada en la página más de 100 espectadores en la página y date cuenta que hay 100 espectadores sin haber chat si hay chat ya el contenido te lo pone la gente que la gente 100 personas escribiendo puede dar para mucho no ganan el dinero a Madrid no sé qué y empiezan ahí a hablar cuidado esto es increíble tío esto es una puta locura de verdad y se puede crear comunidad en torno a esa cámara de fans de Madrid ¿no? todos los seguidores de ese canal vayan a donde está la cámara y hagan una quedada allí los días que hay manifestaciones todo lo emites aquí en plan días especiales como aquí la Champions ¿no? el día de Champions que estamos días especiales días de manifestaciones tal son los días especiales sí, sí, bueno puedes comentarlo pero puedes no comentar nada también puedes coger y dejarlo ahí hasta eso podríamos hacer ¿no? incluso ponernos a comentar mira ahí hostia un golpe se ha caído uno ni con cámara con la voz solo tú cuando haya algo especial en alguna de las cámaras y tú te enteres de que va a haber algo especial dices bueno vamos a comentar lo que hay hoy en Madrid a estas horas y no solo en Madrid en Nueva York también yo lo veo un negociazo macho simplemente con poner una cámara es que ya está no hace falta hacer más creas un overlay así con un dibujo de Madrid de los y el madroño no sé qué ahí para que quede guapo ¿sabes? la gente cuando entre lo vea en directo pones un reloj y una fecha que sea automático tío que no tengas que tocar nada que ponga la fecha y la hora y el día y la temperatura y que pongan dibujos ahí de Madrid y tal yo lo veo macho que lo veo sería tremendo tío lo único que te hace falta es un ordenador conectado 24 horas emitiendo en Twitch y ya está es que estoy enganchado joder es que esto estas tonterías se enganchan si me estoy enganchando yo si enganchan si enganchan y puedes tener a mucha gente ahí y luego les vas haciendo retuits les vas haciendo retuits de un canal a otro para que vayan conociendo todos y siguiendo todos y a tomar por culo si si hasta que un día Ibai se vuelva loco y me haga retuits o pones una barrita de esas de mensajes que se van escribiendo que van pasando y pones síguenos en webcam Barcelona webcam Sevilla webcam no sé qué síguenos en Twitch tenemos todas estas cuentas joder cada una te puede si cada una te da yo que sé automáticamente a lo mejor 500 pavos o lo que sea vete sumando y te dan dinero solo sin hacer nada sería terrible tío joder es que yo son ideas que no son ninguna tontería pero ninguna tontería no no es que es lo peor de todo es que no es ninguna tontería tío y no tendrías que hacer nada ni hablar ni preparar vídeos ni editar ni nada lo editas una vez lo verle ahí guapo y ya está esto es lo que no esto es lo que va a acabar con las televisiones tío estas tonterías macho pero mola mucho que puedas ver cualquier cosa tío a mí eso me parece increíble no sí sí eso sí pero la policía está la policía acércate ahí a ver a ver a ver a ver espérate a ver esto no lo ve la gente espera ahora ¿dónde está? a la izquierda a ver veamos hostia es verdad suena la sirena y todo que pasa eh 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 hostia que mierda algo ha pasado acércate 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 que vamos a ver que pasa espera espera vale 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 hostia chaval que puto miedo se va se va se va se va algo está pasando en Madrid eh en Madrid centro está la policía con las con las luces puestas que miedo chaval que puto miedo tío vale ya está se calma todo un poco nadie se ha inmutado tío buah chaval pues al final algo así hay que hacer porque yo le veo futuro o sea eh el digamos los beneficios que te da en función del tiempo que pierdes o sea son más altos los beneficios que el tiempo que pierdes porque el tiempo que pierdes es nada conectas ahí pum una cámara que grabes sola y te olvidas y ya está lo de los conejos busca lo de los conejos es que es la hostia hay de conejos tío pero y como se llama el canal en Twitch en Twitch está Rabbids o algo así algo de conejos a ver si dejemos esto porque me voy a enganchar al final puede ser esa de pico no se que Rabbids como se dice en directo a ver bunny a ver no pero mira esta por ejemplo tío su silla no pero eso no y hay 35 espectadores ahí pero a lo mejor lo deja 24 horas puesto pero la silla tío esto es increíble 25 espectadores ¿cuántos tienes? los mismos que tú 35 por ahí tú tienes 24 ahora conejos en directo tú es que esto es increíble seguro que el otro día vi una el otro día vi una que era de conejos escúchame si enfoco conejos serían dos para que no sea tan aburrido no uno mira busca esta cuenta animales acuarios y zoológicos de Twitch es un son canales en directo que hay de animales acuarios y zoológicos en directo y hay muchos esto nos vamos a reír ahora viendo esto ¿qué dices tío? es una categoría que tiene nueva Twitch no te puedo creer que se llama animales en directo animales acuarios y zoológicos no te puedo creer tío pero esto que es con alguno venga que nos vamos a reír mira unos unos marranos tío ya ves chaval pero y ya está ¿cuánta gente hay ahí viéndolo en directo? ¿cuánta gente hay? y hay conejos también hay conejos mira ¿sí? ¿pero esto que es tío? ¿cuánta gente hay en directo? ¿en qué submundo me has traído tío? ¿a qué submundo me has traído? mira cómo molan los cerditos que van saliendo ahí en la pantalla de icono es la hostia hostia tío pero que le han hecho sostener y todo tengo un amigo que tiene una finca con toros tío le voy a decir que ponga una cámara y se deje de currar que ponga una puta cámara y que gane dinero con los toros chaval fuera de broma pero me estás vacilando tío es que de toros seguro que no hay nada pones una cámara ahí en una finca con toros ¿cuánta gente hay en directo aquí? aquí hay 33 ¿cuántos seguidores tiene? ya no es que no haya mil o dos mil es que tiene los mismos espectadores que yo y no le hace falta hacer nada al tío ¿pero cuántos seguidores tiene? hay otro de conejos ahí ¿no? mira este 500 y son nada unos lobos 500 en directo un zorro un lobo yo flipo unos putos lobos durmiendo tío es que no están haciendo nada están durmiendo y el tío mira lleva ya 310 dólares donados claro porque algo harán para ayudar a claro te montas un hostias esto es muy fuerte te montas un centro de acogida de animales o lo que sea y haces dinero con ello y eso es por una buena causa eso sí pero tío de hecho estoy por decirle a la propia mira 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 y sigue al lobo sí porque tendrán sensores y siguen la cámara al animal seguramente es gran hermano tío de lobos tío cuántos seguidores tiene ya no en directo sino seguidores en total estoy por ir a la protectora de donde adopté a mi gato y que están muy mal de dinero y decirles poneros a streamear a los gatos que la pongan en una esquina y hacen unas cosas los gatos a veces que flipas pero le haces un overlay guapo unos iconos guapos si se lo hago yo le digo poneros a streamearlos porque encima está guapo como lo tienen montado ellos joder mira a ver cuántos seguidores tiene la cuenta la de el lobo sí tiene está verificado tío tiene 38.000 seguidores me cago en mi cabeza 38.000 seguidores pero estamos perdiendo el tiempo hay que montar cámaras de estas y a tomar por culo mira a ver de que más hay un gato tío en su casa tío en su casa yo es que de verdad claro y tú no lo puedes hacer con tu gato de verdad tío me estoy poniendo malo de verdad mira mira los iconos de los gatos los dibujos que tiene abajo me estoy poniendo malo ¿cuánta gente hay en directo? ciento y pico sin hacer nada ciento y pico ¿cuántos seguidores tiene? pero ¿cuánto dinero están ganando estos? estos son japoneses 39.000 seguidores tío ¿cuánto dinero está haciendo esta gente? por la broma sin hacer nada sin hacer nada pero es que ni el gato hace algo seguro que me voy a comprar un perro y le voy a poner una cámara macho pero tío mira ese gato se está moviendo y ya está ¿qué animal puede ser un animal que la gente quiera ver macho? un mono yo creo un perro yo creo que un simio es que lo puedes hacer hasta con un pájaro tío coges un pájaro este le pones la cámara y ya está este tiene un espectador ¿le pongo algo? está cortándole el pelo a su perro sí bueno pero esta lo está grabando ahora pero no de siempre oye de verdad me estoy volviendo loco estoy flipando pero escúchame que no son pocas personas las que hacen esto bueno pero luego hay otros que tienen 5 espectadores 3 espectadores eso también hay que tenerlo en cuenta que no son todas pon una que tenga pocos espectadores a ver no sé por curiosidad Jesús de verdad ¿por qué me has enseñado esto? es que ya me voy a enganchar tío Aquarium dale al Aquarium ese a ver o yo que sé no sé a cuál darle tortugas también ¿no? quiero ver si hay el de arriba un poco más arriba el de las tortugas no, uno más arriba a izquierda a izquierda ah no son palomas joder igualmente tío graba unas palomas ¿sabes? claro pero este ¿cuántos seguidores tiene? nada uno un espectador esto hay que montarlo muy bien para que funcione oye de verdad que es que yo yo estoy flipando tío o sea pero que que cojones hemos estado viendo lo de los lobos tío con sensores y todo sea un gran hermano de lobos 500 personas viendo eso tío para que veas cómo funciona el mundo no y peor aún como a un famoso le dé por decir va para mi perro y sean todos a ver al perro de yo que sé el perro de el perro de de Vin Diesel el perro de de Cristiano Ronaldo eso lo peta ya eh coño que lo peta pero igualmente a tu gato le puedes poner una cámara sí porque encima mi gato tiene una como un cerco o en mi propia habitación lo dejo y ya está me piro y hay veces que me piro todo el día de hecho el domingo el domingo no estaré en casa y podría dejar a mi perro y a mi gato aquí y me piro ¿sabes? pero en la cuenta esta del chiringón sí sí el chiringón es perro del gato le creerías una cuenta y luego me ven llegando a las 2 de la mañana ¿sabes? y tú además piensa que que por muy pocos espectadores que tengas serían 24 horas que eso no lo haces tú en un directo nunca 24 horas diarias en directo eso es mucho más dinero al final es increíble es increíble macho yo de verdad madre mía yo de verdad que no no sé ya que estamos perdiendo el tiempo tío es lo que tú dices hay que pensar la forma de generar beneficios con el mínimo esfuerzo me voy a pillar un corral es que me voy a pillar un corral tío no pero ya un corral te hace falta un espacio te hace falta con peces por ejemplo lo podrías hacer ya con peces incluso te diría una cosa más sin animales música relajante y algo que se mueva automáticamente una imagen creada virtualmente o lo que sea o yo limpiando ya está limpiando mi habitación música relajante te digo yo que de música relajante tiene que haber en tu it música relajante de hecho yo escuchaba yo escuchaba lo de lo de lo de lo de joder no hay tío no hay eso funcionaría música relajante pones un vídeo las 24 horas música relajante dando vueltas me cago en 10 eso funciona es increíble tío es increíble bueno vamos a finalizar el directo tú sí porque si no algo han puesto en el chat mira a ver que es un mensaje largo si tú dices que esto es raro te digo que si te pones a ver tiktok no no sí sí lo sé lo sé lo sé mira de hecho el otro día que fue con jose luis jose luis os acordáis que le dije a jose luis llévame a olvidarme lo que he vivido con el atlético pero no mi nombre tampoco y me llevó con un par de amigas suyas y y les dije me dijeron es que tú eres muy joven y ya has nacido con twitch y con youtube ya saldrá algo más que no te guste y le dije sí sí si ha salido tiktok y estoy en constante odio con esa plataforma imagínate sabes en fin aquí vamos a dejar el vídeo por hoy o sea espero voy a darle una vuelta esta noche voy a consultar con la almohada que voy a hacer con mi vida jesús muchas gracias si quieres mandarme a la gente que yo estoy en directo ah estás en directo venga va de una no sé cuánta gente habrá aguantado pero todo persona que te pase está guay el que me quiera seguir bienvenido es perfecto que podrán ver cómo está madrid centro hoy venga chicos nos vemos en un próximo directo os dejo con jesú medina venga hasta luego vale pues aquí estamos ya con la gente bueno he puesto la cámara mala aquí y nada pues todo el que me quiera seguir bienvenido es que al final wanker ya te digo yo que hay muchas fórmulas para hacer dinero automáticamente por internet y hay que buscarlas algo que que te mole sabes algo que digas esto lo puedo compatibilizar con una pasión que tenga como puede ser el Atlético de Madrid o como pueda ser el fútbol o animales o algo que te guste y decir y hay un montón de cosas claro claro es que tiene sentido pero sobre todo por ejemplo ayuntamientos cosas así instituciones que pueden poner una cámara legalmente por ejemplo en la plaza del ayuntamiento o en donde sea pueden emitir o sea ellos sí que podrían emitir podrían generar beneficios y es que se puede hacer con mil cosas con mil cosas se puede hacer algo así vale Wanker sí bueno es tener la idea de decir esto cómo se puede sacar partido poniéndole un nombre y una imagen de portada y que la gente entre sabes y siempre hay alguna forma de conseguir que algo funcione a ver si quieres más bonito crear un canal que seas tú y que hables tú de las cosas pero también hay otras fórmulas que te pueden funcionar y con menos trabajo menos al final yo que sé sí claro claro porque la gente la gente lo que quiere es se acostumbra a ver una cosa y si lo pilla por costumbre pues ya está ¿sabes? y algo original y diferente también claro sí te tiene de fondo mira aquí dice Yago Gallego dice yo lo veo claro pilla una pecera una cam y pa'lante con música si ven ASMR verán eso que me vean darle comida de vez en cuando pues sí es una idea buena vale máquina buenas noches nos vemos bueno ya me he despedido de Wanker estoy aquí con vosotros que sí que sí que poner una cámara con animales y tal eso puede funcionar perfectamente el húngaro y su panita vamos Jesús el otro día he visto en un directo una pareja durmiendo lo peor gente viendo los hidradando sin hacer nada lo entiendo no lo entiendo te lo juro que es eso de Héroes de la Hispanidad es un proyecto en el que yo bueno yo me dedico al mundo del diseño gráfico la ilustración y estoy creando personajes históricos de España con mis dibujos pero paso por aquí el enlace y lo veis Héroes de la Hispanidad y bueno yo lo que voy a sacar son NFTs también porque los NFTs están dando mucho dinero a la gente ahora se compran se venden se revenden se subastan y yo creo que eso también puede dar pasta yo que me dedico al tema del diseño gráfico y la ilustración pues yo creo que me puede funcionar tengo hecho por ejemplo el himno del Atlético de Madrid mira creo que lo tengo por aquí a ver si suena mira aquí está para que lo veáis algunos ya lo habréis visto está en YouTube Jesús tú tienes un libro ¿no? si no me equivoco yo tengo un libro dedicado al mundial de fútbol que ganó España que se llama así 2010 nuestro primer mundial lo dejo aquí en el enlace por si lo quieres ver ahí puedes ver pues el vídeo del libro hablando del libro y bueno se puede comprar ahí en formato digital a ver que me decís por aquí yo que sé les doy de comer metiendo leds o lo que sea claro mira y que por las donaciones tú vayas mejorando el acuario ¿no? y cada vez sea más grande vayas añadiendo peces vayas añadiendo leds de colores joder pues te lo vas currando sabes que al final están en tu casa los peces pero gracias a las donaciones de la gente puedes vivir y a la vez puedes mejorar el acuario mejorar la infraestructura todo y al final la gente se va a sentir partícipe porque va a decir bueno gracias a mis donaciones pues ahora hay un pez nuevo y le pone nombre los seguidores le ponen nombre yo que sé tío es que se me ocurren mil cosas al final lo del acuario no es ninguna tontería tampoco ¿cómo te pones en youtube? en youtube soy Jesús Medina mira os dejo el youtube por aquí y os dejo bueno ahí está el canal de youtube todos esos dibujos los pintas tú mucho curro sí los pinto yo y ahora mismo estoy buscando la fórmula para para que esos dibujos me den beneficios porque la verdad que dedico mucho tiempo pero todavía no me está dando sus frutos pero bueno con el tema de los nfts yo creo que que va a haber ahí va a haber ahí va a haber ahí un negocio bueno de tanto para los que los compren como para como para mí también y luego pues aparte estás dando a conocer la historia de España los personajes más importantes fomentando el turismo la cultura al final estás haciendo un poco también lo que te gusta para que no me pones por aquí y cuánto tiempo llevas diseñando desde niño dibujando siempre y luego diseñando desde que tuve el primer ordenador siempre me ha gustado el tema del diseño gráfico con con el photoshop con el foto de luz anteriormente diseño web he hecho también bueno os dejo por aquí mis redes por si me queréis seguir no sé si lo he puesto bien lo mejor es eso ahí ah vale bueno se ha repetido y bueno tengo hechos himnos de fútbol tengo hecho el del Cádiz el del Atlético de Madrid el del Salamanca el del Real Valladolid están todos en en Youtube ya tienes un nuevo seguidor en Youtube Jesús muchas gracias discres y nada yo agradecido de conocer a Wanker que es un tío un fenómeno y bueno pues al final Twitch te da muchas posibilidades también de conocer gente interesante de crear una comunidad y bueno a mí me gusta también mucho el fútbol y por eso me junto con Wanker para para ver partidos y comentarlos juntos y aquí otro seguidor muchas gracias Diago Gallego yo tampoco voy a tardar mucho en irme ahora porque bueno no he cenado todavía ya va siendo hora de cenar pero un placer teneros aquí conmigo y bueno pues a todos los que me estáis siguiendo muchas gracias ahí tenéis mis redes tenéis mi canal de Youtube y bueno con Wanker me veréis más veces así que nada no sé si no puedo voy a hacer ahora ¿eres de Madrid? no vivo en Medina del Campo en Valladolid he vivido también muchos años en Salamanca voy a ver quién hay por aquí del mundo del deporte por ejemplo mira lo voy a mandar aquí con José Rodríguez HD no le conozco de nada Jesús está muy chulo el vídeo está muy bien hecho ¿cuál? ¿el del Atlético de Madrid? me alegro de que te guste está en Youtube tiene muchas visitas y mucha gente que está enseñando a sus hijos a cantar el himno con el vídeo este me alegro de que te guste Yago pero no me había metido en el canal como tal bueno pues si te suscribes yo agradecido estoy os voy a hacer una raid al canal de José Rodríguez HD y nada espero que nos veamos más veces un placer estar con vosotros y a Upaleti por supuesto os mando para allí mandarle un saludo de mi parte José Rodríguez HD ahí os para allá vais a ver no micrófono no ¿como? bienvenido Jesús Medina bienvenido fenómeno hostia raíz con seis personas muchas gracias Jesús Medina gracias fenómeno muchas gracias por esa raid bienvenidos a todos estamos aquí hablando un poquito del post del Milan Lachio bienvenido discrés bienvenido fenómeno bienvenido Lúfero su parita bienvenido crack un saludo para Jesús que dice discrés que viene de parte de él y que manda saludos un saludo Jesús un saludo bienvenido a Yago Gallego bienvenido crack bienvenido fenómeno estamos aquí viendo aparte de ver al Milan Lachio que ahora vamos a poner las notas del partido como se dice la copa holandesa a ver ah pero no lo estáis escuchando vosotros como lo dice el camaraderie ah venimos de ver la copa del rey y el himno del Atlético de Madrid con dibujos grande Jesús grande tío muchas gracias por la rey de verdad vaya partidazo del Betis me han dicho no he visto el partido no he visto el partido pero quiero ver mañana con toda la calma y estoy disfrutando el Betis este año de locura de locura y bañé de ojito buena copa también con el otro partido finalizo el stream hasta otra ¡Gracias!